Vamos a saludar al público de hoy, pero Eva va a dar buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Unas coordenadas de por qué el público es así. Juan, yo no me siento capaces. ¿Por qué están así? Pues yo, lo único que puedo decir... ¿Qué es lo que han hecho? Cuéntalo. Primero no dormir. El público que nos acompaña esta tarde todavía no se ha acostado. De verdad. Borracho. No han parado. Han hecho 400 kilómetros de viaje. Han estado toda la noche, celebrando un cumpleaños. Están todo el día durmiendo, roncando, tiradas en los asientos, porque ayer estuvieron de cumpleaños. ¿Eh? ¿Sí o no? Y luego se han encajado desde Adra aquí. Bienvenida, Adra. Bienvenido. Juan, y además, cuando han llegado aquí a Sevilla, no se han quedado paraditos, ¿verdad? ¿Habéis estado en visita por Sevilla? Sí, también, también. Han aprovechado el día. Y nosotras contestan las que están despiertas. Están muertas. Las otras están entregadas. Sí, sí, sí. Qué guay y todo. Y son todos mujeres menos un caballero. Y un caballero que no venía con ellas. No, no. Solo ante el peligro. Ningún hombre de Adra, ninguna de ritano de bien, se ha atrevido a venir con ellas. Es así, Juan. Y claro. Están cansados. Están cansados. La cara se les ha venido abajo, como pueden ver en estas imágenes. Vean algunas de las mujeres de Adra que nos han visitado. El rostro que se les queda por este viaje. Ahí está. Mira, a esta. Esta señora salió mucho mejor de Adra. No se preocupen en su casa, a ver si se recupera cuando mire, Juan. Pero tenemos más caras, claro. Porque muchas. No, pero no viene esa. Mira, mira. Son los exechos del cansancio. Están dejadas de adelgazar por la barbilla como para arriba. Mira. Mira, Maritín. Qué fuerte. Me estoy viendo la tele. Yo no soy así. Mira. Luego dicen que la tele favorece, que no. Pero qué. Y la de... Mira. Mira. Y la peluquería. Pero qué se ha pasado. ¿Qué ha dicho? A mí vuelca en combate. Mira, mira. Y que de la marcha. ¡Madre mía! Pero esta señora ha ido a la estética a ponerse papada. Señora, cuando uno se hace la cirugía... A ver, hay que hablarle a esta mujer. Es para quitarse papada, no para ponerse, señora. Claro, claro. Mira, mira. Porque claro que habrán comido, Juan. No, mira, mira al lado. Mira al lado. Mira. Una cara un poco grande conmigo. Es decir, tiene una niña que es Juan. Sí, ¿verdad? Es un poco yo. Sí, sí. Mira, 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 mira. Ahí están. Pasándoselo estupendamente. Y nosotros encantados de que estén aquí. Hombre. Después de estas tonterías que hacemos. Así es. Porque Juan... Mira, mira. Han traído mucho. Mira, mira la mar. Mira la mar. ¿Qué ha pasado? Bueno. Ya nos hemos reído un ratito. Agradecemos además este interés por venir desde tan lejos. Es una paliza. Luego llegan aquí y no paran. Y van cantando en el autobús. Sabemos que el conductor, que para que nadie esté intranquilo, ya nos lo han devuelto del hospital. Se ha cortado las venas. Dos veces en el trayecto porque creo que le habéis dado una paliza al conductor. Pero bueno, también es muy de agradecer que han traído. Ya lo mostraremos luego de todo. Pero tenemos invitados. Claro que sí, Juan. Como cada tarde. Y fíjate, ¿qué hacemos? Desde aquí lo presentamos. Vámonos para allá, ¿no? Vamos a ir. Mira, mira, mira la tarta. ¿Qué tarta? Qué bueno. La tarde aquí y ahora con su bigote, su corazón. Una tarta personalizada. El logo de Canal Sur, el nuestro del programa. Ahí están los corazones dando vueltas por ahí. Qué rica. Qué rica. Y más arriba, roscos. Ahí tienen. Hay buñuelos de viento, veo, ¿no? Buñuelos. Hay una tarta de palomitas. Yo qué sé. Y pimientos. Y pimientos buenísimos. De todas las clases. Hay pulpo y hay una salmuera ahí con todo tipo de... Qué maravilla. Esto es lo que han traído. Bueno, pues muchas gracias, Madra. Bendita sea ahí. Muchas gracias. Y ya tenemos que presentar a este asunto. Así es. Asunción. Pero los primeros invitados que yo te voy a presentar, Juan, el primer invitado no tiene mala cara ni está cansado. Ni a todo lo contrario. Fíjense lo guapo y lo elegante que ha venido Cristóbal. Buenas tardes. Buenas tardes. Utiliza cosmética propia. También, también. Pero bueno. Cristóbal, verás, es que viene muy ilusionado a conocer en persona hoy en el programa Asunción. Cristóbal estuvo en el programa hace año y medio. Sí. Y no tuvo suerte con su lista. No. Pero nos hizo caso, porque no te desanimaste, Cristóbal. No tiré la toalla. Muy bien hecho. No tiré la toalla y por eso a día de hoy está aquí. Él siguió viendo el programa. Así que apareció Asunción, una mujer con la que ya llevas un mes hablando, que parece que congenie. Muy bien. Vamos a ver dentro de un ratito qué pasa en persona. Que haya suerte. Que tenga suerte. Yo creo que sí. Vamos a ver. Lo mismo. Vamos a ver si hay suerte. Señora. Bueno, vamos a conocer a Yolanda, nuestra invitada esta tarde. Muy buenas tardes, Yolanda. Hola, bienvenida. Una mujer que dice que empezó a descubrir Andalucía gracias al programa. De hecho, Yolanda veía ya a Juan y medio desde otro país, concretamente desde Grecia. Es que si tú estás en Grecia y te pones de puntillas, se me ve a mí. El bigotillo, asomás al bigotillo. No, el cuerno, el cuerno. Bueno, de hecho, le gustó tanto a Andalucía que se vino de vacaciones y aquí se quedó. Lo que nos cuenta es que, claro, ella vive feliz aquí en Andalucía, pero le falta lo primordial. La compañía. Se encuentra muy sola. De hecho, lleva ya 15 años sola, que ya son años, ¿eh? Solita Yolanda. Y aquí no tiene familia, no tiene a nadie. A nadie. Venía de Grecia. Se vive fuera. Nos va a contar luego su historia. Ha pasado época de su vida en Estados Unidos. Ella es de origen cubano. Su padrastro era gallego y esta señora se casó con un chino. Así es. Esto suena sorprendente, ¿verdad? Pues entonces pega... ¡Oh! Cortito. Un o de crisis, de andar por casa. Bueno, que tenga suerte. Yolanda, bienvenida. Una vida que es una novela. Y vamos a empezar de novela sobre los rumbidos que te va a dar este hombre, Paco. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Vamos a empezar a conocer a Paco. A ver, yo quiero que presten mucha atención a la señora. Juan. Y no solo las señoras de Adra que vienen cansadas, sino ustedes también en sus casas. Porque Paco nos va a dar remedios caseros o tratamientos de belleza que a mí me han sorprendido. Muy baratitos. Baratitos. Muy prácticos. Y si sobrevives te quedas joven por toda la vida. Es que yo estoy sobreviviendo, Juan. No, tú estás... Ahí, ahí. No, que tiene muy buena fachada. Pero ¿cómo va a hacer lo que él dice que hace después de afeitarse? Yo no lo sé. ¿Y en el ojo? Antes y después, Juan. El limón antes. Y el aceite después. Te echa el limón en la cara. Sí. ¿Te afeitas para que te escueza bien? Sí. No, después. A otro día. El limón me lo he hecho un día antes. Te echas el limón en la cara. Y me lo he escuchado ahí. Y te afeitas al día siguiente. Después, al día siguiente. Y el aceite me afeito y me lo he hecho el aceite. Pero te echas aceite no solo en la cara. Has dicho que en el pescuezo, en las orejas. Es donde pilles. O sea, que tú vas pringando que no hay quien se acerca a ti cuando te afeitas. Exactamente. Bueno, pues te voy a contar todos esos tratamientos y muchas más cosas enseguida. Yo ya me lo he hecho. El limón, mira. El limón en los ojos. El limón en los ojos. Una gotita y veo como un reloj. Pero ves como un reloj. Es grande. Es que no ves nada. Ves como un reloj. No lo veo tú. No sé yo que los relojes vieran, pero... Juan, me acuesto a dormir. Otro día veo mejor. Bueno, ven mejor. Bueno, pues gracias a vos. Buenas tardes. Adiós. Dios mío. Que se echa limón en el ojo y el día siguiente ve más claro. Sí, señor. Y si no ve más claro, ve esto con perfume de limón. No, señor. Paco, ¿viene de dónde? De Jaén. ¿Qué edad tienes, Paco? 79. ¿Estado civil? Niudo. Hace ya casi tres años. Casi tres años. Hijos, ¿tu viste? Siete. ¿Te viven cinco? Sí. Bueno. Si algo me llama también la atención, te voy a decir, y las mujeres de Agra no sé si alguna lo hace. Si de verdad lo hace, que levante la mano. Sin broma. Él dice que es bueno de vez en cuando y él lo hace. Beberse una botella de agua de mar. Sí. Un vasito de agua de mar. Un vasito. Un vasito. Un vasito. Un vasito y se me limpia la tripa. No todos los días, de vez en cuando. Cuando te pillan el mar cerca. Antigamente nos pulgaban con sardiguera, que era lo mismo que el agua del mar. ¿Alguna señora de Agra se bebe un vasito de agua de mar de vez en cuando? Es muy buena. ¿Y si los de la orilla no lo hacen, el de Jaén lo hace? No te da sed ni siquiera, Juan. ¿Que no te da sed de agua? Te cae la tripa magnífica. ¿Sabes? Yo lo he hecho y lo hago. O sea, vamos a ver. Te echas limón para acostarte. Te echas una gota de limón en los ojos. Te tapitas y te echas aceite. Te doy un vaso de agua. Los animales del mar no crían cáncer, Juan. ¿Los animales del mar no crían cáncer? No crían cáncer. Bueno, esto me pilla un poco. Y el agua del mar es curativa también. ¿El agua del mar es curativa? Cuando estás constipado, asuelves el agua del mar y te sale y te limpias todos los conductos de la nariz. Bueno, y como hagas todo a la vez, como hagas lo del limón. No diario, Juan. Alternado, alternado. ¡Joder, qué barbaridad! Dos promesas le hiciste a tu mujer. La primera. Aquí hay algo que a mí me choca. Te dijo, si yo me muero... Sí, que buscara a la compañera. Te hizo prometerlo. Porque ella veía que tú eras más bien corto, tímido. Bueno, vamos a ver, pero... A mí me ha chocado. ¿Ella quería que tú te murieras antes? Sí. Ella decía que yo me muriera antes, ataviame ella y otro día morirse ella. Y ha sido al revés. La verdad es que les confieso que a mí estas conversaciones me chocan un poco. Sí, lo teníamos concertado. Que alguien que te quiera, realmente lo dice porque te quiere. A ver si te mueres tú antes que yo. Sí, sí. Pero esto hay mucha gente que no te quiere que también piensa, a ver si se muere este antes que yo. Juan, porque sabe la clase de persona que soy y ella pues no quería dejarme suerte. Vale, Paco, pero si tú cascas hoy, ¿qué sentido tiene que casca ella mañana? Bueno, deja que pase un rato. Por lo menos para que los del seguro no digan esto se han compitido. Ha sido al revés, Juan. Ha sido al revés. Ya, ya, pero que en fin, que lo decimos medio de broma, pero también pienso que te pueden querer y querer que te mueras antes que esto se oye pocas veces, ¿no? Sí. Fíjate si lo querían que a ver si se muere antes que él. Un comentario que teníamos los dos. Sí, me parece estupendo. Vamos, no, o sí, pero vamos. Cinco hijos, cada uno está en su casa. Y este hombre, tú vives, ahí tenemos imágenes con tu mujer, vives a caballo un poco entre Jaén... Y al Muñeca. Y al Muñeca, que es donde te abasteces de agua para la nariz y para los vasos. Cuánto necesito para... Bueno. Y luego también tiene él un empeño cada vez más frecuente. Y es el de que cuando murierais vosotros no queréis que os entierren. No. ¿Lo teníamos los vasos acordados eso? ¿Lo sabe mi hijo? ¿A qué hacer el bigote que es mayor? Si no, si no. Mira, si tú hoy señalas para la grada, es el único hombre de toda la grada. ¿Ah, sí? Lo demás son tus mujeres. Pues sí, yo lo tenía dicho. El día que nos muriáramos, nos incineraran. Sí. Y nos echaran al mar. Ella ha muerto antes, está en la una, en el pasillo de la casa. La tenemos yo todos los meses. El 14 le enciendo una vela y se la pongo allí. A ver, que levanten la mano las mujeres de Adra, que prefieran incineradas. Ahí hay dos señoras, tres, cuatro, cinco, ocho, van levantando la mano. ¿Mejor que la tumba? Sí. Y las que prefieren tumba, nicho, etcétera, hay algunas que no quieren nada de nada. Mira. No han levantado la mano. Juan, si al final cuando pasan los años te sacan fuera. No, pero, y a mí que me importa si estoy muerto. O sea, yo siempre lo pienso. Y ya, por eso... Es que con la crisis salió una señora que se había muerto el marido y no había presupuesto para incinerarlo entero. Le han incinerado las piernas nada más. Le han dado la mitad. Le han dado nada de ceniza o así como un yogur. Mire, de su marido eso es lo que... Pero hay gente que tendría prensión de tener las cenizas de su mujer en el pasillo. Si yo la tengo ahí hasta que yo me muera ya nos cogen mi hijo y nos echan al aguapato. ¿Vale? Quería que yo me muera, nos juntan a los dos. ¿Y os echan dónde? En el mar. Bueno, pues yo voy a pedir un favor que sea lejos de la orilla. ¿Vale? No, ese que llegue otro con la afición de beber agua como él y lo que sea. Y el ciclo... El mar, el turista. Ya, bueno, pero... Está todo el día moviendo, sí, Juan. Bueno, bueno. Está todo el día moviendo, sí. Asegura que de momento, que quede bien claro a la señora que nos esté viendo, tú prisa, prisa, porque te incineren y todo esto... No tengo prisa ninguna. Ninguna. Bien. Es que la vida es muy bonita, Juan. No, y sobre todo es que es la única que tenemos. Sí, exactamente. No hay más. Claro. No hay más. Y como cuando te mueres, por lo visto, se va a tu mejor amigo, según me han contado, pues... Se termina todo el cuento. Se termina todo el cuento. ¿Qué es lo que te pasa con la soledad? Porque teniendo cinco hijos y viéndote un hombre sano y ágil, ¿qué te pasa por estar... Pues mira, que estoy acostado muchas noches y no sé lo que será, que vienen unos bichos a comerme los pies y he hecho un patagueo y me caigo de la cama. O sea, tienes pesadillas. Sí. Anteriormente, cuando era más joven, tenía otras que iban volando y caían muy despacito y ahora vienen como si fueran cabezas de... De serpientes o de... De armadeones, de esos, de dragones, de esos. Y yo patagueo, patagueo y al suelo. Me caigo. No todos los días, me pasa de vez en cuando. Y te levantas asustado. Me levanto asustado. Y muchas noches me lío entre los trapos de la cama. Pero mi pregunta, ¿es lagarto o lagarta lo que te ataca...? Cocodrilo. ¿Cocodrilo? Y macho. Cocodrilo o macho, cuidado. La cocuadrilo imbra no preocupa tanto. Vamos a mostrarte. Tenemos fotografías de los sueños de este hombre. Él no lo sabía. Ahí tienen... Ese es uno de los que últimamente le ha tenido los timbreles. La boca esa. Esa es la... Esa boca. Esa boca que se la podía ver la va para la foto, el desgraciado. Fíjense. Esa es la que me comen los pies. Fíjense qué bichos. Ese. Miren, este es uno de los que más me gusta. Este bicho se llama Jeco y parece que se ha fumado un cigarro de la risa. Muy gordo, muy gordo. Porque miren qué ojo tiene. Llega un pedal. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? Así lo veo venir. El río es pasterado del río. Mira. ¿No lo ves? Ahí hay una cuerda muy gorda. Y este es el que más me gusta. ¿Qué les parece? Mira cómo corrí. A mí me fascina este bicho. La velocidad que lleva para no hundirse. Porque si te hundes es porque te paras. Pero él se ve que tiene una prisa para el sitio donde vaya y es que va para la cama de Paco. Ahí está. Mira la mala leche que tiene el tío. Exactamente. ¿Qué les parece? Y yo me liga para taguear. Ese bicho me encanta a mí. ¿Eh? Que no se huida. Pues a mí no me asusta. Bueno, pues también te da miedo ponerte enfermo solo. Y es de las personas que no ha podido soportarlo. Se ha visto solo. Sí. Tú te has asustado mucho. Sí. Y marcas el teléfono. ¿A quién llamas? Al 061. Cuando estoy en cacharray yo así pues llamo a 061. Al 12, mejor dicho. ¿Y qué hacen? Pues viene la ambulancia, me da la pastilla porque me ha subido la tensión de pensar. Me sube la tensión un poquito. Pero otro día nuevo. Y es de los propios nervios. De los propios nervios, Juan. Del susto de la soledad. Del susto de la presión que cojo. ¿Eh? Unos días estoy más. Bueno, los demás días estoy fabuloso como estoy. Llama antes al 061 o al 112 que a sus hijos para no asustarlos. Sí, porque ellos están en Jaén y yo estoy una muñeca. Y mientras viene Juan... ¿Les has dicho que venías? Sí, está el mayor ahí. Te acompañas tu hijo y yo, ¿no? Pero digo, a resto, ¿qué han dicho todos? Sí, todos contentos. Sí. ¿Sí? Los cinco, sí. ¿Tu hijo se llama? Antonio Rodríguez Medina. Antonio, le vamos a pasar a tu tocayo, Antonio. Bueno, ya lo sé, Antonio. Papá a rato se desespera y marca el teléfono. ¿Qué os parece que busque una persona? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues magnífico. Porque está muy bien. Está solo unas muñecas porque quiere. Y entonces, pues, yo mismo le aconsejé que buscará una compañía. Pero, Antonio, toda la gente que viene aquí puede parecer que lo pregunto todos los días, pero es porque lo pregunto todos los días. No hay nadie que vosotros conozcáis, que se le presentase a papá, que os guste a vosotros, que ya la conozcáis de antiguo. Y que digas, qué buena mujer es esa. Y que vaya, por ejemplo, los hijos por delante a hablar. Y él, que le ha visto, bueno, no ha habido ninguna señora. Como estoy entre jaquillas muñecas, pues no, ellos no han percabido ni eso. Hombre, yo le pregunto que sí, porque tiene mucha amistad y tal, pero, en fin, por lo visto no... No te acuadra ninguna. Se ve que por la comunicación no le prefiere algo más bien que empiece a conocer. Bueno. Pues es estupendo que tus hijos estén contigo. Sí, tanto. Porque vamos a saber, Antonio, tenemos la inmensa suerte de saber el sitio exacto donde te fabricaron tus padres, que nos lo ha contado él. Sí. Vale, entonces, si quieres enterarte de detalles, que a lo mejor tú mismo... Lo sabes, lo sabes. Bueno, pero hay otros que a lo mejor... No hay nada oculto. Total, gracias, Antonio. Y bienvenido al programa. Y sobre todo por apoyar a tu padre públicamente, eso a mí me parece siempre muy hermoso. Bueno, este hombre que tiene remedios, recuerden que tiene que ver con el aceite, con el limón, con la bota de... De limón en cada ojo. Pero claro, recuerden, solo a las señoras que no se afeitan también les vale el aceite. Hombre, claro, claro. Porque las señoras no se afeitan. No. ¿A que no? Pero, Juan... Ni las piernas. No. Pero te conserva la piel. El aceite te conserva la piel fina. Pero cuando tú te echas el limón, no te escuece el ojo. No, no escuece, Juan. Ya tengo la cara acostumbrada. No, no, digo la cara no, en el ojo, cuando te echas la goma. Me escuece un poquito, pero lo dejo en la mesita de noche, me duermo y otro día se ha pasado la chispilla de escorzón. El aceite también me echo algunas veces. Cojo un bastoncito, lo mojo, me echo y a dormir. ¿Eso es aceite dentro del ojo? Sí. Claro, que luego tienes que usar limón para limpiarlo, eso está... No, yo me lo echo de la incómoda. Y una cosa, ¿cómo no va a haber monstruos? ¿Cómo no va a haber monstruos si en el ojo tienes aceite y tienes limón? Se acerque lo que se acerque, tú estás viendo ahí un monstruo, te dices que... Me lo hago de tarde en tarde. Y claro, del susto que hace beberse un trago de agua de mar y así ya es un follón lo que lleva. Pero bueno, está estupendo. Piensa en la edad que tiene, que en breve cumple 80 años y es verdad. Miren, la piel apenas tiene arrugas. De salud estás, salvo esos momentos de nervios que te sube la tensión, pues está muy bien. Hay veces que me pongo nervioso. Bueno, así nos ponemos todos y a mí también me ha subido la tensión, ¿eh? Que es lo único que me ha subido durante la crisis, la tensión. Con el trajín que ya hace tiene que subir. No, 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 con el trajín. Puedo hacer una zanja. Hace ejercicio antes de acostarse. O sea, ya que está lleno de aceite y sin ver nada por los ojos de limón. Entonces, ¿te puedes hacer gimnasia? ¿Dónde? Por la mañana. ¿En la cama? No, antes de la cama nunca. Cuando me afeito, me afeito por la mañana. Pues yo no tengo el costumbre durante el día a afeitarme. Por la tarde ni... Yo tiene que ser levantarme y a afeitarme. Vale. ¿Y luego haces la gimnasia cuándo? ¿Todo los brazos? Cuando me voy a acostar, pues hago mi gimnasia. De acá y para allá, pues agacho, me levanto y ando más que un reloj. Me hago 7 o 8 kilómetros todos los días. Juan. Pues está divino. Andando. Juan, pues yo me alegro. Nada más levantarse, se bebe su vaso de agua, luego se va a la cocina, se toma una manzanilla y aclara el sabor de la manzanilla con otro vaso de agua. Sí. Un vaso de zumo de naranja. ¿Y zumo de naranja? Y un descafinado después. Una tostada, o sea, un vasito de zumo de naranja. Tú no sales del baño entonces, ¿no? Tú estás todo el día... Juan, pues eso habrá que soltarlo. Juan, ya cuando salgo a la calle me tomo el zumo de naranja, la media tostada y un descafinado. Y anda. Luego a las 11 por ahí me dedico a hacer sopa de letras. Ah. A las 1 y media me voy a comer. A las 3, 3 y media me siento a ver a Juan. Y medio. A las 6 me voy a andar. Y hasta las 8, las 8 y media estoy andando. Bueno. ¿Le gusta mucho que llueva? Sí. ¿A las de Adra le gusta que llueva? Me encanta. No. ¿No? A las de Adra... Fíjate que en Almería se podrá pasar escasez de agua. Y son, de verdad, de todo el planeta, la gente que yo conozca que valora más el agua es uno de Almería. Yo, entre ellos, a mí el agua me fascina. Sin embargo, como en nuestra tierra, o llueve barro, que esto la gente no se lo cree, a que llueve lo que nosotros decimos la arena colorada, llueve barro y cuando llueve normalmente no queda un invernadero, ni queda... Entonces la gente, lo de la lluvia, qué raro es que... Yo fui a la tierra, a una jura de bandera, a un cuñado mío, y decían que allí no llovía. Y aquel día, yo, yo, para siempre, no me puse hecho una sopa y decían que allí no llovía. Yo no llovía. Yo me fui preparado. Bueno, ahora tenemos que decir una cosa que tú has querido que digamos porque necesitas que la señora que llame lo sepa. ¿Qué significa para lo único que no tengo remedio es para el muñeco? El muñeco, el muñeco me lo rompieron. Hubo un muñeco, era en Semana Santa, por lo visto que ponía la sonda en octava, y la puse un cateto y me pusieron una sonda más gorda y me rajaron el pene por dentro. Porque me hicieron, me quitaron un quiste, veniendo de aquí de la ingles. Tú dices que era Semana Santa y que estaba el suplente. El suplente, que no sabía de eso, porque en vez de meter una sonda finica, metió una gorda y me rompió el pene. El caso es que esto, no sabemos por qué, que es una situación dramática, provoca risa siempre entre el público. ¿Cómo sois así de malas? Él dice que en una intervención quirúrgica le partieron el pene. Sí, lo rompieron. Y lo rompieron la ureta. Que esto suele pasarte si caes de frente y estás en un momento importante de tu vida. ¿Vale? Entonces puede que te lo partas, pero si no, suele... Pero en su caso, quiere dejar bien claro que la señora que llame no puede contar contigo... Podemos jugar, pero... Sí, vale, 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 vale. Bueno, sin entrar en... Sí, sí, igual. Puede haber contacto físico, puede haber otras sensaciones. Exacto, exacto. Pero aunque no estuviera roto con 79... También. ¿Sabes? ¿Qué te quiere decir? Que a lo mejor, aunque... ¿Sabes? Que no necesariamente... Es que lo que dice fueron los hijos cuando era joven. Claro, cuando toca. Cuando hay que hacer las cosas. Dice que quiere dejarlo claro para que ninguna mujer le ponga ninguna reclamación. Hombre, claro, claro. La mujer que... Si la ardeada tenéis algo que reclamar, decirlo ahora y si no os calláis, por favor, os lo hagan. La mujer que quiera algo conmigo... Es que la ardeada dice que queremos que venga todo el mundo con el pito, ¿no? No, 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 no. Unos vienen bien y otros vienen mal. Hombre, claro. Ya no podemos estar aquí garantizando. Pero todo no puede estar bien. ¿Cómo puede ser que tú celebrese el cumpleaños un día distinto? No coincide con tu nacimiento tu cumpleaños. Porque entonces cuando nacíamos en aquellos años, pues resulta que yo nací el 4 de diciembre. Y mis padres me decían... ¿Y qué figuran los papeles? El 8. Pero en el bautismo, el 4. Y entonces nos dejaban 4 días porque nos moríamos en aquellos tiempos, Juan. Los niños chicos nos moríamos. Y me dejaron 4 días más de vida. En vez del 8, del 4 me pusieron el 8. Y ya hasta hoy. Bueno, dice que como nacían con los ojos pegados, pues algunos de ellos lo daban por muerto y yo... Sí, sí, pero rápido. Qué maravilla. Dile al público cuántas veces estuvo tu madre embarazada. 22. 22 veces embarazada. Dile al público también, por favor, cuántos hijos enterró su madre. Un montón. 22. No, 12. 12, 12, 12. No puede enterrar más de los que ha tenido. 12, 12, 12. ¿Vale? Y vivimos... Vivíamos... 10. 10 y alguna hora... Ya quedamos 5. Fallecido en el... O sea, de 22 han muerto 17 hermanos. 17, 17. Se dice pronto eso, ¿eh? Bueno, pues... Como tu madre hubiera tenido depresión postparto, tu madre había nacido y había muerto depresiva. Sí, 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 exactamente. Si era toparto, es tu madre. Yo toparto, de verdad. Qué barbaridad. Y ahora llega el momento de la convivencia. ¿Cómo vivíais? La casa en la que vivíais era con más familias. ¿Cuántas familias más? 17 familias. Vivía en una casa grande, antigua. Tenía dos patios grandes. ¿Cada familia cuántos hijos tenía? Ocho, diez. Tenía... La que menos tenía, diez. Y nos juntábamos todos en el patio. Tenía agua. O sea, 170 jóvenes en un portal. Sí, sí, sí. Veíamos entonces... Nos acostábamos en el verano en el patio y decíamos... Parece que a la luna se le ve los ojos. Hoy ya la luna está cerrada. Pero entonces no tenía manchas ninguna. No tenía manchas ninguna. ¿Y dormíais en la calle? Nos vivíamos en el patio en el verano. ¿Las casas tenían agua corriente? Sí. ¿Y tenían cuarto de baño? No, no, no. Había un... En los patios últimos había un bate, lo puede decir mi hijo, y allí teníamos que ir todos. ¿Y ibais 14... 17 familias con 10 hijos de media, tu madre con 12? Sí, lo hacíamos en la cubeta, en el piso, dentro de la casa. Y lo bajábamos al patio. Lo digo para que la gente sepa. Sí, sí. Las camas, ¿cómo se dormía tanta gente? Pues dormíamos tres en cada cama. Tres en cada cama dormíamos. Con lana de... De eso, de farfolla. O sea, no era lana de... No, no, farfolla. Teníamos que farfollar las farfollas y tal, y algunas veces se iban los peruños, y cuando hacíamos el colchón no lo clavábamos los peruños. O sea, que para acostar... Teníamos que hacer, desbanar las hojas del ese, y llenar el colchón y acostarnos. Y un ruido de muerte. Todo el que se movía sonaba que parecía que estabas acostado en mitad del bosque. Bueno, pues ya era su padre y su madre, y cuando ya eran todos los que eran, que anuncian que se ha quedado embarazado otra vez. Y os sentado como una patada en la barriga. Porque ya que yo, éramos grandes ya todos, y éramos tantos, éramos diez. Pues ya, no es que él, pero que no lo vimos muy bien. No lo vimos muy bien porque había que apretarse en la cama todavía más. Vaya, exactamente. Si cabía. La comida, mal. Mal. Teníamos que ir a los comedores, a la escuela, y los chiquillos lo que nos pasa a todos, teníamos que entrar en fila de india. Y había un tío allí en la puerta que cogía, al mí no llegó a cogeme, los cogía a los chiquillos que no querían que se pusieran en fila de tres, y los cogía de un puñado y los tiraba. El pan lo conseguíais destraperlo por la noche. Sí, sí. Y este hombre está aquí vivo de milagro porque hasta ha jugado la vida dos veces. Una, quemado vivo. Sí. Y otra, que no te ahogaste de milagro. Exactamente. Lo de quemarte. Lo de quemarme fue que mi madre tenía la sartén puesta con aceite y yo fui a quitar las tenazas para asar una patata y me eché la sartén encima, me quemé el pecho y las manos con el aceite hirviendo, para echar las patatas, para freír. Bueno, ahora vamos, no, pon, ahí hay una señora, han estado toda la noche viajando, y la pobre está. Y la despierta de al lado, qué mala leche tiene, la quiere dejarnos y mira la otra. La colaboradora necesaria, déjala. Pero si está, claro, está la pobre en la gloria. Está ahí calentica y sentada, ha cogido la postura buena. Lo que estamos contando le importa un pimiento de los que han traído. Y ella ha ido poco a poco. Señora, cierre usted los ojos y duerma tranquilamente, que le vamos a poner una nana, venga. Claro que sí, diga, usted está cansada, pobre, lleva 400 kilómetros o 500 en el cuerpo. En fin. Y si tenéis que aplaudir, así sordas, ¿vale? Para que no se despierte nadie. Bueno, pues esta señora da una cabezadilla, lo propio de estas horas. A mí me da envidia hasta cierto punto, ¿eh? Porque no hay nada mejor que este rompo el cuello aquí en mitad de la... En fin. Este hombre dice que se salvó de que se le cayera la sartén encima, no se quemó vivo de milagro, y luego vas a coger al río una serie de cosas y te las tiran a la otra orilla. Sí. Entonces había rulares que guardaban en el campo y habíamos rebuscado un poco de trigo para cambiarlo por pan. Y los rulares nos cogieron la talega si queréis comer y nos la echaron al otro lado del río. Entonces los ríos bajaban grande. ¿Qué edad tenías tú? Die añillos, por ahí. ¿Se puede ser mala persona un guardia rural para a un chiquillo de 10 años quitarle... Sí. ...el trigo que va a cambiar por el pan y sobre todo tirárselo a otra orilla? Se reían de nosotros cuando nos veían nadar, nos pusimos en fila india. ¿Y tú sabías nadar? Apenas sabíamos, pero nos salvamos. Nos salvamos ayudándonos. Para partir de milagro. Ayudándonos exactamente. Todos los ríos bajaban muy grandes. Y los tíos riéndose de nosotros. Bueno, este hombre fue a la escuela poco tiempo. Poco tiempo. Porque con 10 años trabajabas en qué? Con 10 años trabajaba de camarero. Llevando café. Llevando café a comisaría, a correo, a telégrafos, llevaba café. Que valían unas 50 el café. Él tenía derecho, atención al negocio, al 10% del precio del café. El café valía una peseta. Una 50. Tenías que llevar un montón de café para conseguir una peseta. Y no me daban suerte ninguno. Era lo que yo sacara nada más. Ni te aseguraban ni nada. Nada. ¿Y a cuánto estaba la cafetería de correo? Estaba cerca. ¿Conoces Jaén? Sí. ¿Dónde está la diputación? A la derecha estaba. O sea, que llegaban calientes por lo menos. Eso sí. Vale, vale. Una cosa es que te manden a la otra punta y tú ahí con la bandeja chiquillo. Bueno, pero... Como no le daban nada, se metió a carpintero. Pero que el carpintero a él no le gustó. ¿Tú? ¿No te gustó porque el carpintero... El carpintero se gustaba, era músico. Dice, no le gustaba porque era músico. Era músico. ¿Y qué más te da que sea músico? Porque era un músico simple. ¿No te gustaba? Yo no tenía atención con los chiquillos. Ah. Le llevábamos... Le decía, ve a mi casa que te dé mi mujer la tapa. Subíamos y nos daba un cacharrillo con almejas. Y se las comían a ellos y nos decía, niño, prueba la... Se las comían a ellos. Y te cabreaste y te fuiste. Me fui a otro lado. Te fuiste a unas tapicerías, ¿no? Sí. Y ahí has trabajado casi 60 años. Exactamente. Haciendo autobuses y arreglando coches. He sido tapicero de automóviles. Anda. Sí. Qué bueno. ¿Pero empresa propia o que trabajabas para otro? Particular. Bueno. Con 14 años conoce a su primera y luego ya, ahí se acabó la historia, única novia, que tú estabas trabajando en un autobús. Haciendo autobuses. Y llevo un video para que se le abriera y digo, ¿con quién estás? Digo, ¿de fulano estás? Digo, ¿para qué harás esto? Dice, ¿para que me lo abran? Digo, yo te abro a ti el alma. Eso lo dijiste de entrada. Y entonces ya de dentro. Pero si era una chiquilla. Una chiquilla, con 15 años. 12 años tenía. 12 años. ¿Cuándo la conociste? Y yo 15. Bueno. No tenía padre ni madre, estaba sola. ¿Y guapa? ¿Te pareció guapa? A Gitanamo, única. Bueno. Ay, dice que ojos grandes, pelo largo, color verde, noviazgo 6 años. Te vas a la mili y esto es poco común. Tú te vas a la mili y ella, ¿a dónde se va? A mi casa con mis padres. ¿No tenía nadie o qué? No tenía nadie. Tenían manos, pero se habían ido a Bilbao. Y ella estaba sola. ¿Y qué tal con los suegros se llevó ella? Una hija más. Sí, una hija más porque, dirle al público, pensemos que hoy día nos dijeran esto, ¿eh? A las señoras de Adra. Ustedes echan un novio, él se va a la mili y ustedes se van a vivir a casa de su suegra. Ya lo vemos difícil, ¿verdad? Pero, ¿saben dónde tendrían que dormir? Dile dónde dormía tu mujer cuando vivía con tus padres. Pues dormía con mi hermana. Dormía con dos hermanas, ¿no? Sí. Las tres, juntas. Tres en cada cama dormíamos. Así que ya, como tu novio se ha ido a la mili, tú vas y te acuestas con tus cuñadas. Exactamente. Hasta que vuelva de la mili. Exactamente. Y oye, ha aceptado y aquí no pasa nada y está. Cuanto que viene de la mili, pues lo casamos, Juan. Bueno, ¿qué es esto de que te pusiste a jugar al escondite y la pillaste? Salimos echando un paseo y ocurrió lo que tenía que ocurrir. La dejé embarazada. Bueno, no todos los paseos tienen que ocurrir lo que ocurrió. Pero hay paseos que sí y paseos que no. ¿Sí o no? Y arregló seguido rápido, pues nos casamos y vino don Antonio. Bueno. Un sitio que no había nadie. Una chopera muy fresquita, dice él. Una chopera fresquita. No se te olvidarán nunca. Eso no se lo diga, Juan. Y llega el momento de estar embarazada y tú dices que no fue problema, que lo llevaste bien. O sea, que era lo que queríais los dos. Hombre, queríamos un hijo, claro, claro. ¿Pero qué dijeron tus padres? ¿Cómo lo vieron? Bien, 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 bien. ¿No hubo problema? Sabes que otra gente cuenta que era una tragedia, que... Me fui a vivir a una habitación sola, a guisar con tres vecinas más, ¿sabes? Y ahí estuve viviendo mucho tiempo. Luego yo quería, tenía ganas de tener un piso y me compré un piso. Pero, perdona Paco, fíjense el progreso en que se nota. Había 17 familias en un portal y había una cocina para todas las familias. Sí, para todas las familias. Y un báter lo mismo. Un báter para todos. Esto ya cambia y progresa porque ya está en una casa con tres vecinas para cocinar. Una cocina compartida. Cierta. Y luego ya tuviste tu propio piso. Sí. Bueno. La boda, fíjense qué clase de boda sería buena. Buena, 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 buena. Una boda para la época buena. Buena. Que con jamón y todo costó... Tres mil y pico pesetas. Tres mil pesetas. Igual, cabra, que te dejan chupar el jamón por tres mil pesetas de boda. Es que Juan, un tío mío, tenía un bá y se puso todas las bebidas y todo. Y te salió por la cara. Que estamos en confort. Que no te casas hasta el día siguiente de milagro también, claro. Con lo barato que salió. Nace su primer hijo y dice que ya no parasteis. Ya le cogiste el tranquilo a esto. Ya, pero no, ya había que estar en los jóvenes, Juan. Ya no hago nada. Ya, ya, ya hemos sabido que no. Ya lo he hecho todo. Ya has hecho lo que tenías que hacer. Bueno, tuvo siete hijos. Sí. Dos fallecieron. ¿Y tú mismo te impusiste el luto? Sí. ¿En qué consistía tu luto? Pues el luto que no se ponía música en casa. Entonces había radio y no se ponía hasta los dos o tres años. Tuvimos sin poner música. Fallecieron con meses los dos, ¿no? Sí. Uno con cuatro meses y otro con nueve. ¿Cómo ha sido tu matrimonio? Pues dices que os enfadabais muy poco. Cuando nos había enfado, pero a media vuelta no había pasado nada. No hemos discutido nunca. ¿No? Nada. No hemos querido. ¿Tú has visto que otros matrimonios se llevaban peor? Ha habido los ocho de oro, todo lo que está pasando. Pero tú eso no lo has vivido. Esas discusiones, eso. Hemos estado juntos 60 años, Juan. Hicimos la boda de oro en el 2006. Y estaba bien ella. La azúcar. La azúcar. Y ahora viene una serie de cosas. Tú estuviste a punto de morir. Sí. Pero te pusiste malo. Una nemonía que cogí grandísima, que diga mí. Dices que te salvó la devoción de tu mujer. Y mi mujer fue detrás de nuestro padre Jesús, el abuelo de Jaén, de Escarza. Y yo me puse mejor. Y aquí estoy. Bueno, es creyente, como ven ustedes, devoto de... Yo lo llevo el abuelo. Yo lo llevo. Ahí lo llevo. Nunca pensaste, como bien has dicho al principio del programa, que tu mujer iba a fallecer antes que tú, porque estaba muy bien de salud. Estaba muy bien. Y tenía una mujer con mucha fuerza. Sí. Pero yo no entiendo bien lo que dices tú que pasó con la masa de los churros. Estaba haciendo masa para una amiga nuestra, que está en una farmacia. Estaba haciendo masa para hacer pezquillo. Y no sé qué le pasaría, que yo me fui a hacer la cama y se en tiempo rápido. Y cuando fui le dio algo malo. Vale, pero no guardaba relación necesariamente con lo que se hubiera cocinado. No sabemos lo que pasaría. Bueno. Ellas ya le habían dado dos o tres veces ese desmayo. Bueno, y otra cosa que yo, perdóname, desde mi ignorancia te pregunto, ¿no? Tú dices que tu mujer en el hospital estuvo descalza con motivo. Es que en Jaén hay la costumbre esa, que quien es devota a la Virgen del Carmen, descalzándose, muere más tranquila. Y mi mujer no hacía que ahí está mi hijo, nada más que quitarse las zapatillas. Y eso como se sabe yo, perdónenme ustedes, que si muere más tranquila no ha podido contar como ha muerto. Sí, sí, sí. Pues dice que es así. Y ella se quitó las zapatillas toda la tarde, que estuvieron a lloviéndolas a la madre. Cálzate, chiquilla, no. Y se las quitaba. Y de estar bien falleció prácticamente en edad. Sí, le dio una pancreatitis, Juan, se murió. Este hombre lleva el anillo, su alianza, la lleva consigo siempre, está unida a la otra alianza, la lleva a colgar el cuello. Está hasta cierto punto agradecido que esta mujer se fue sin sufrir. Pero no quiere quedarse solo, dice que necesita una compañera. Y es una compañera que tiene que reunir unas cualidades que son, ¿cuáles, por ejemplo? Que tenga 70 años. O sea, que sea más joven que tú. Un poquito más joven. Que sea buena persona, que no tenga cargas sociales y que esté sola como yo. Bueno. Pero has dicho que sea hacendosa. Sí, hacendosa. Que sea una persona activa como yo. Que eso de sentarse, no, que hay que estar aburriendo. Vale, vale. O sea, que la vas a tener con la lengua afuera todo el día ahí. No levantarse, no estar charcado en la casa. Estar activo. Como yo. Para salir y viajar, porque tú has viajado mucho pero no te has cansado. ¿Quieres seguir viajando? Sí, sí. ¿A dónde te gustaría ir? Para donde pille. Ya casi lo conozco todo. Bueno, pues nada. Que no sea gruesa, ¿a ser posible? Porque él dice que... No, que pesa unos 60 kilos, más o menos, como yo. Yo peso 60. ¿Y si pesa más? Pues habla que desinflala. Andando. Ahora que desinflala. A esta mujer, a esta mujer no le va a caer poco, ¿eh? Porque como tenga que desinflarse a base de darle al pernío, vamos a ver. Que no tenga cargas familiares y que no sea muy alta. Hombre, es que yo no soy más alto, yo mido unos 56 centímetros. Unos 56. Bueno. Bajo tampoco, ¿eh? Yo lo veo normal, ¿no? Un hombre que tiene ya casi 80 años. Tampoco quiero que me traspase, Juan. Bueno. Pues si es un poco más alta, tampoco pasa nada. Que hace su gusto de ella. ¿Qué hacemos? Bueno, cogelo. ¿Lo cogemos ahora? Claro. ¿O después de esta pausa tan breve que vamos a hacer? Venga, después de la pausa, va. Sí, ya. Te oro un consejo para todos los que quieran conseguir un pelo sano y fuerte. Si notas una caída excesiva o tu pelo cada vez es más fino y no tiene brillo, llama ya a verdaderos profesionales como los centros capilares Svensson. Esta semana te ofrecen un examen gratuito y tres sesiones de tratamiento sin compromiso. Y además te informarán de los mejores tratamientos para fortalecer el cabello, evitar la casta o controlar la grasa. Vamos, que Svensson te ofrece todas las alternativas para los problemas de tu pelo. Recuerda, si llamas en esta semana tendrás un examen personalizado y tres sesiones de tratamiento profesional gratuito. Así que díselo también a tu marido y a tus hijos si empiezas a ver que tienen problemas de caída. Ya sabes que muchas veces a ellos les cuesta hablar de estas cosas. No lo olvides, si quieres mejorar tu imagen, ¿por qué no vas a Svensson? Llama al 902-21-10-20 y pide una consulta gratuita. Y recuerden que hoy el público que nos visita venía desde Adra, 400 kilómetros que han tenido que hacer para pasar la tarde con nosotros y 400 más de vuelta. Así que les damos las gracias. Bueno y por supuesto, hablando de pueblos, ¿saben ustedes que en Andalucía hay localidades que son un verdadero oasis en medio de este desierto de crisis y de paro? Así es, localidades en las que hay industrias y en las que hay gente emprendedora que crea y genera empleo para sus propios vecinos. ¿Quiere Adra saber cuáles son estas localidades? Pues para eso tienen que ver esta noche, 75 minutos a las 10 y media en Canal Sur Televisión. Seguro que vamos a aprender muchas cosas. Bueno, y yo creo que más que el público de Adra, la maleta de Cristóbal ha hecho más kilómetros, ¿no Juan? ¿Sí o no? Pues sí, y aquí está Asunción, buenas tardes Asunción, que venía a conocer a Cristóbal, Cristóbal Asunción. Llevan un mes, lleváis un mes hablando por teléfono. Sí. ¿Y aún así te cae bien este hombre? Sí. ¿Sí? Bueno. Él tiene más ilusión, dice que a veces sueña, que vais a estar juntos, que piensa que vais de la mano. ¿Tú te has decidido por él, entre otras cosas, porque es más joven que tú? Bueno, por otras cosas también, no va a ser solo por más... O sea, que el carácter de él y lo que has hablado con él te ha gustado. A mí sí. Y además que es más joven que tú. Eso también vale un poquito. Vale, eso también se tiene en cuenta. Ahí yo estoy. Bueno. Vaya, vaya. Cristóbal, que ya queda menos para retirar... La cacharra esta. La cacharra. ¿Viene con la maleta, Asunción? Ya lo sé, obvio que he corrido. Lo que ha ocurrido. Cuidado el pésame. Ay, no, coge el pésame. Ya se asoma. Me lo han dicho que no mire. Bueno. Dice que le gustó porque era un hombre corriente, un hombre normal, campechano, que a ella no le ha puesto pegas en nada. No, no. Y ella le dijo, no corras tanto y nos vemos donde Juan y medio. Sí. Tú le paraste los pies. Sí, sí, sí. Porque es que el hombre de por sí es muy lanzado. Hombre, claro. Yo vi que quería, de momento, digo, no, no. Yo quiero hacer las cosas como son. Muy bien. ¿Habláis todos los días? Todos los días, sí. ¿Y qué os contáis todos los días? Pues yo no sé qué pasa que nos sobra conversación. Sí, qué bueno. Bueno. Dice que lo que no ha hecho de joven... Lo va a hacer de mayor. Lo va a hacer de mayor como las de Adra, que dice que todo lo que han hecho ha sido después de... Pero bueno, no quiero... ¿Dónde vais a vivir? Pues yo tengo, vamos, cuenta de vivir en Baena, en mi casa. Pero él quiere que os escapéis de vez en cuando a su casa y al otro lado. Bueno, a mí me da igual. Todo será cuestión de hablarlo. Sí, sí, sí. A mí me gusta, yo he viajado muchísimo. Pero dice que no quiere que este hombre sea guapo. Que el guapo solo piensa en su guapura. Sí. Y que la mujer al lado de un guapo, todo el mundo dice, mira, es más fea que él. Sí. ¿Y tú prefieres un feo? Yo no sé si es más feo o más guapo, yo no lo veo. Si preferías un feo, has tenido suerte. Sí, sí. Oye, eso lo sé yo de Tom y Viga. Bueno, pues no es feo, ¿eh? No es feo. Bueno, vamos a ganar. Está bien hecho, mal rematado, pero bien hecho. Vamos, Cristóbal, ya hay que quitar esto de en medio. La cacharra la tenemos que retirar ya, que os conozcáis. Sí, porque ella no me ha visto, ya dirá, pues bueno, esto me ha tocado. Esto va a decir, se va a conformar. Claro, tío, es conformar. Bueno, a mí me preocupa sobre todo que estéis a gusto el uno con el otro, que os tratéis bien, que os deis compañía y si a ti te voy a decir una cosa, ya que has dicho Baena, si tú no conoces Baena, si la otra vez que perdiste las relaciones con esa mujer era porque estabas en un sitio que no te gustaba, Baena es una maravilla y le mando un beso cariñoso a Baena, que saben ellos cada vez que sale la palabra Baena. ¿Tú conoces Baena bien? Sí, conozco Baena y me gusta mucho Baena y no descarto casarme en Baena. ¡Ah, mira! Hoy ya no, porque se me ha echado la hora encima, pero cualquier día de estos... Claro, claro. Pues... Vamos al tirón, para Cristóbal, que te vea un Baena viviendo allí con la gente más amable que hay. Es que el día 3 del mes que viene esperamos la fiesta allí. Bueno, te voy aquí para atrás. Estad atentos los dos que os vais a conocer, venga. Ahí está. Miren para acá. Vamos a levantarnos el lado de este. Sí, miren. Grata, queremos grata. Sí. Es lo que sí. Ya no soy madre, pero si he hecho lo intento, sí. Les vamos a dejar hablando, vamos a retirar ya el sonido, vamos a mostrar nuestro número de teléfono para que ellos se queden tranquilos. Es el 902-55-01-91. Bueno, que se queden ya. Os podéis sentar, Asunción, Cristóbal. Que se sienten. Sentaros tranquilamente que ya no se os va a ver, porque comenzamos la actualidad y les dejamos tranquilos. Bueno, buenas tardes, vamos a comenzar la actualidad y lo hacemos hablando desde una joven discapacitada de Sevilla que ha sido, y yo me gustaría que ustedes escuchen lo que les voy a contar porque de verdad que es terrible, ha sido maltratada al parecer por miembros de su propia familia. La policía ha detenido a seis personas por esas agresiones y por la situación en la que se encontraba esta mujer, que cuando les contemos cómo ha sido, yo creo que se van a ver afectados como lo estoy yo. Han quedado en libertad con cargos y en qué han consistido los sucesos. ¿Qué ha pasado con esta mujer, Mercedes? Terrible, Juan, lo que le vamos a contar a continuación. Al parecer, la joven de 26 años estaba desnutrida y había permanecido maniatada durante varios días, pero además tenía contusiones, erosiones y también hematomas por todo el cuerpo. También se ha conocido incluso que derretían ceras de una vela y después se la echaban por todo el cuerpo. Pero aquí no queda la cosa porque también la joven tenía tres costillas rotas y esto le ocasionó un neumotoras, por lo que ha tenido que ser operada. Pero si les parece, vamos a conocer más datos acerca de este caso porque mi compañera Laura Clavero, a esta hora de la tarde, se encuentra con la familia de esta joven. Laura, buenas tardes. Has estado ya varios ratos hablando con ellos tranquilamente, por lo tanto, tú mejor que nadie nos puede informar acerca de este trágico caso. Buenas tardes, Mercedes. Pues hoy se hace especialmente difícil informar de una noticia como esta, uno se queda sin palabras. Es difícil comprender la maldad que puede encerrar la naturaleza humana. Así es cierto, estos presuntos malos tratos, encima por parte de familiares y que vamos a conocer precisamente a través del testimonio del padre de esta chica que se llama Eduardo y de su pareja actual que se llama Cinta, que fue quien fue a rescatar, porque podemos decir rescatar y lo van a entender cuando sepan qué es lo que ha sufrido esta joven que tiene un 65% de minusvalía intelectual y que su padre tuvo que ir a rescatarla, diríamos, de las garras de estos maltratadores que ya han sido puestos en libertad, presuntos maltratadores por el momento, pero a nosotros, después de lo que hemos contado, lo primero que nos interesa, Eduardo y Cinta, buenas tardes, es conocer cómo está su hija. Lo primero que yo le preguntaba hoy, lo que más nos interesa, ¿cómo está ella ahora mismo? La niña está un puño menor, está recuperado bastante, ella, yo la veo muy bien, ha puesto varios kilos. Bueno, decimos varios, Eduardo, son más de 15 kilos lo que ha ganado, porque cuando usted la rescató de allí, ¿cuánto pesaba? Ella, cuando salió del hospital, ella no llegaba ni a 40 kilos, ella por lo menos 38 kilos, por ahí, por ahí. Ha ganado en apenas 17 días, ganó 5 kilos y se ha seguido así, mejorando hasta ganar más de 15 kilos, pero usted no es consciente de lo que está sufriendo su hija durante aproximadamente un año de estos maltratos tan brutales y cómo, estando usted en Huelva, donde se encuentra, de repente, ¿cómo salta esa información? ¿Cómo se entera usted de lo que está pasando? Yo, nosotros, estábamos aquí, me llamaban, me estuvieron calizando por teléfono, yo estaba liada con el coche, cuando tenía averiado, ella me llamó, que me habían llamado de Sevilla, una prima de ellas, diciéndome que aquí había que hacer algo, porque las niñas la estaban maltratando, la estaban amarrando sobre una escalera, dormía en la escalera, entonces yo cogí, le dije que el tiempo de vestirme, una hora lo que iba a tardar en llegar a Sevilla, entonces me tuve que desplazar a San Juan de Nalfarache y recorrer a una prima, después de recorrer a esa prima, me fui a Sevilla, a las mil viviendas, recorrer a que sabía el sitio, fuimos allí, estuvimos llamando a la puerta, salió este señor, o como queramos decirle, con la madre, no nos quiso abrir la puerta, salió la tía, le abrió la puerta, pero que queríamos, nosotros le dijimos que veníamos a buscar a la niña, a ver a la niña, a ver cómo estaba, que no, que la niña no está aquí, no está aquí, vamos a ver, la niña está aquí, nosotros queremos verla, a ver cómo está, y si eso yo me la llevo, que no, que al final tuvimos que pegar un empujón a la puerta, para meternos para adentro, pero la puerta de la vivienda estaba cerrada, le tenía a la prima, a la chica, que la tomé, la que está metida en el lao, por la ventana, insultándonos, tirándonos agua, que allí no podíamos estar, que no, que al final tuvimos que llamar mi hija a la otra, tuvo que llamar a la policía, la policía. Eso le iba a decir, Eduardo, porque con ese bloqueo que querían hacerle a la vivienda, por nada del mundo querían que no usted ni su pareja llegara y viera la situación de la niña, no pueden hacer otra cosa nada más que llamar a la policía. Nada más que llamar a la policía, llamamos a la policía, la policía vino, entonces ya ellos... Cuando la policía llega, ¿qué es lo que ve la policía y qué ven ustedes y qué han sabido después a nivel médico? ¿Qué le pasaba a la niña? A la niña, la policía no nos querían comentar nada, porque la niña tenía temor a salir, porque la tía la estaba amenazando, ¿no? Y entonces la policía nos dijo, tranquilo, tranquilizaros, que nosotros a la niña la vamos a coger, la vamos a llamar a una ambulancia y nos la vamos a llevar. Entonces ustedes, bajad para abajo. Y la tía se asomó y dijo, no, si están ellos, no bajamos, porque evidentemente cuando llegó la policía dijo, efectivamente, esto es incapaz, vamos, esto no se lo hace ni un perro, perdóname que te lo diga. Digo, pues no lo sé, pero díganme usted cómo está, se pone, no se preocupe, que a la niña va a bajar y... Ustedes tranquilizaron, va detrás de la ambulancia, efectivamente, firmó detrás de la ambulancia. Y a nivel médico, Cinta, decíamos, no podíamos creer, hablamos de botellazos, de puñetazos, de mordiscos. A nivel médico, por fuera y por dentro, ¿cómo estaba la niña? ¿Qué tenía ella? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Le han tirado botellazos, le han tirado patadas en el costado, que le han roto cuatro costillas, una de ellas se la han introducido en el pulmón, que le han desplazado el pulmón, puñetazos en los ojos, las manos atadas y pies, las manos la tiene abrazada y la echaban al cor y la volvían otra vez a atar, no le daban de comer. Lo peor, Cinta, además, es que ella, su hija, era consciente de todo esto porque ella ha declarado ante el comisario que lleva esta investigación y decía, el comisario, algo muy significativo, ¿qué decía el comisario Eduardo y qué le ha contado, entre otras cosas, además de todo lo que ya hemos oído, su hija, el comisario? La niña estuvo declarando en comisaría, el comisario se quedó asombrado porque dijo que la niña tenía una memoria grandísima y que tenía un libro para escribir. De todo lo que le ha pasado, la niña es que se había quedado asombrado. Pero a usted lo que más le llama la atención de esa declaración son dos cosas, una que tiene que ver con lo que le hicieron en el pelo, que la arraparon y otra con dónde dormía su hija. La niña estaba durmiendo, la amarraba, dormía en la escalera, se llevó, no sé qué tiempo, se llevó, metía en un cuarto baño, sin manta, sin nada, acurrucajita al lavabo y entonces la policía le preguntó a ella cómo dormía ella. Le dijo que estaba acurrucadito al lavabo, sin manta, sin nada, que no le daban de comer un cachillo de pizza, de lo que sobraba, se lo dieron y eso ya hasta que pasaba menos tres o cuatro días. Los bordes que sobraban de la pizza. Exactamente. Y también le pegaban simplemente porque decían que le había quitado un yogur al niño y cosa que dice que es mentira, simplemente porque le pegaba la gana y le pegaba. Y ella entonces no podía pedir ayuda porque si le pedía ayuda más le pegaba. Buenas tardes. Y la tenía atada en la escalera. Yo no sé si ustedes me escuchan, pero me van a permitir, ¿cómo es que esta muchacha vivía con estas personas y no con usted o con su madre? Y por otro lado, ¿por qué ninguno de los dos sabía en qué condiciones estaba viviendo? No está de igual. Resulta de que la niña vivía con su abuela. Ella vivía con su abuela, su tío y su madre. Y resulta que al morir la abuela, pues claro, la tía tiene un piso en el mismo domicilio abajo y como la niña tiene una paguita de 360 euros, me supongo yo que es, entonces pues claro, como ellos no tienen trabajo ni para poder mantener un crío, ¿qué solución buscaron? Pues llevarse la madre y a la niña para poder comer ellos con este dinero. Hasta entonces ese dinero te lo han estado quitando ellos. Eduardo, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, además de estos cuatro familiares, también han sido detenidas otras dos personas, dos jóvenes, ¿no? Y quisiera preguntarle si, ¿cómo, con todo lo que usted ha descrito que estaba ocurriéndole a su hija, cómo es que en el vecindario nadie se ha percatado de esa situación con anterioridad? Vamos a ver, la familia, por parte de la madre, que vive en San Juan de la Farache, no sabían nada tampoco. Yo estoy aquí en Huerva, yo tampoco sabía nada de la niña. Y entonces, pues claro, pues la tía, la madre, por lo que me estuvo contando una hermana, que le había preguntado por la niña y la niña le dio que estaba en Huerva. Entonces, la misma tía, la otra tía que vive, que es la niña, la que me avisó, resulta que ella tampoco sabía que la niña estaba allí en Sevilla, que estaba aquí en Huerva. Hay que decir, Eduardo, para aclarar un poco esta situación, que la madre de esta chica que está sufriendo malos tratos es invidente, ella es ciega, y lo que le dijo la hermana, que es la presunta maltratadora, le dijo que se llevaba a la niña y la madre de la niña creía que su hija estaba en Huerva viviendo con Eduardo. El padre creía que su hija estaba a salvo con su madre y la madre, que es invidente, pensaba que su hija estaba aquí en Huerva con usted. Eso es lo que ha pasado. Cierto, eso es cierto. Y aparte de eso, que nosotros, tiene una prima también, que a través del messenger o por el WhatsApp, con mi hija nos decía, pues la niña está con la prima, la niña está con la otra prima. Y así, así, y hasta que ya por fin nos llama la prima diciéndonos dónde estaba, en qué situación se encontraba, y nosotros pues rápidamente fuimos para allá, para Sevilla. Laura, me gustaría en este caso preguntarle a Eduardo, porque estas personas fueron detenidas y en estos momentos están en libertad, pero, en libertad con cargos además, pero yo no sé, Eduardo, buenas tardes, soy Mercedes, ¿ustedes saben si estas personas han declarado ante el juez o al menos se han dirigido a ustedes en algún momento para mostrarles algún tipo de arrepentimiento? No. Ellos con nosotros no se han puesto contacto para nada, ni nosotros tampoco, y ellos dicen que eso se lo ha hecho a la niña, eso es cierto, eso no se lo ha hecho como se va a hacer mi hija. Lo primero que mía no se va a partir cuatro costillas, ni se va a las pardas, se la va a quemar con cigarros. Ni nada de eso, porque ella era una niña feliz, contenta, tenía ilusiones por la vida, no se metía con nadie, como una niña chiquitita de diez años, ilusionada, y ahora todo eso... Estamos viendo las fotografías, parte de ella, de las que me han enseñado, tiene la espalda completamente cubierta de quemaduras de cigarros, es casi imposible que una persona pueda quemarse su propia espalda, ¿no? Exactamente, ni los bocados que le ven en el brazo, tampoco ella se lo puede meter, ni partirse las costillas, ella. Eso ha sido la tía y la, por decirle, la suegra, la consuegra, ha sido lo que le han pagado cigarros a ella, porque la mía me la ha contado. Eduardo, usted ha dicho que cree que ha llegado el tiempo de haberse demorado esto o algo más, porque yo le he tenido consecuencias fatales. ¿Qué pide usted ahora a la justicia? Hombre, yo lo que le pido es que se haga, se haga la justicia y que si, que si, que lo cierre, que, que pague lo que has hecho. Esto es lo que impune, porque esto no se lo hace ni a un perro que está en la calle tirado, vamos, que hay que tener muy malaje, no tiene ni sentimiento ni nada. Esto es no tener nada, está vacío por dentro. Bueno, señores, gracias por atendernos. Laura, buenas tardes. Jorge, seis acusados puestos en libertad con cargos, pero ¿de qué delito se les acusa y qué responsabilidad pueden tener? Pues, Juan, inicialmente la imputación que se le ha hecho por el juez consta de cuatro delitos. El primero es un delito de lesiones, otro de malos tratos en el ámbito familiar, también se le ha imputado un delito contra integridad moral y un último delito, el cuarto delito de detención ilegal. Solo en el caso de las lesiones estaríamos hablando de una pena que oscilaría entre los dos años y los cinco años de prisión, porque el Código Penal castiga con especial dureza, con especial contundencia, aquellos delitos que se cometen sobre personas que son especialmente vulnerables, como en el caso de los discapacitados. Les contamos ahora que en Almería ha sido desmantelada una red que presentaba denuncias falsas de violencia de género. Mercedes. Así es, se lo vamos a contar enseguida para que lo entiendan bien en casa, porque concretamente 18 personas han sido detenidas en esta operación de la Guardia Civil, precisamente donde se han destapado hasta 14 denuncias falsas. El objetivo, el principal objetivo, podemos decir, de estas personas era intentar regularizar la situación en España de mujeres inmigrantes procedentes de Marruecos, obligándolas a interponer denuncias simuladas de violencia de género, de malos tratos en este caso, y todo para acceder a las ayudas públicas y también para regularizar en cierto modo su situación en España y conseguir la documentación necesaria. Bien, pero Mercedes, para que a la gente le quede clara, ¿cómo operaban, cómo hacían este tipo, esta organización, cómo conseguían estas cosas? Pues mira, fue muy sencillo. Se trataban de tres personas de nacionalidad marroquí. Ellos lo que hacían es que buscaban, localizaban a mujeres también procedentes de Marruecos que no tuvieran su situación legalizada en España y la ponían en contacto con hombres marroquíes que sí tenían su situación legalizada en España. ¿Y a ellos qué le ofrecían? Le ofrecían concretamente entre 2.000 y 4.000 euros para que se hicieran pasar por su pareja y también por el agresor. Por supuesto con la promesa de que una vez que las mujeres consiguieran regularizar su situación en España, le retiraban esa denuncia, por lo tanto el caso quedaba ya archivado. Y por supuesto las mujeres, una vez que ya habían conseguido regular su situación en España y obtener esa, concretamente, residencia en España, lo que hacían era que le abonaban la cantidad que previamente habían acordado tanto a la persona que se había hecho pasar por su pareja y agresor como a los cabecillas y organizadores de la banda. Una vez que denunciaban esos falsos malos tratos, Jorge, ¿a qué ayudas, por qué hacían esto? ¿A qué ayudas accedían estas mujeres? ¿Por qué les merecía la pena? ¿Qué conseguían? Pues les merecía la pena porque accedían al sistema en el sentido de que podían solicitar ayudas que están destinadas para las personas, para las mujeres que son víctimas de malos tratos. Afortunadamente, la investigación que ha realizado la Guardia Civil ha demostrado que en los 14 casos que se han contabilizado hasta ahora, en ninguno de ellos se ha logrado o han logrado cobrar estas ayudas a estas personas. Pero el objetivo era básicamente ese percibir las ayudas que tienen derecho las personas, las víctimas de los malos tratos. De hecho, Jorge, si me permite, Juan, tenemos una última hora acerca de este caso porque precisamente el Instituto Andaluz de la Mujer desconoce totalmente si alguna de las falsas mujeres maltratadas se han acogido a los servicios de la Junta y, por otro lado, deja muy claro, que la persecución de estos tipos de delitos nunca puede suponer la pérdida de credibilidad de mujeres que realmente sí son maltratadas y víctimas de violencia de género. Eso es algo que queríamos dejar muy claro en este aspecto y me gustaría en este caso también preguntarle a Jorge, volviendo un poco a esta banda organizada, ¿cómo detecta la policía en este caso el trabajo que estaban realizando ellos, en este caso la Guardia Civil y a qué pena se enfrentan? Pues es una investigación que se inició el pasado verano. La Guardia Civil constató en primer lugar un aumento del número de denuncias por casos de malos tratos entre ciudadanos. Se daban una serie de características similares. Todos eran ciudadanos marroquíes y también aparecían que las lesiones estaban muy localizadas. Las lesiones que tenían las víctimas estaban muy localizadas y, por así decirlo, en los mismos sitios. Era como si se repitieran las denuncias. Entonces, eso llevó a la Guardia Civil a sospechar también por la zona en concreto donde se había producido todas en las dependencias o en la zona de demarcación de elegido en Almería. Y entonces, pues, la Guardia Civil inició esa investigación respecto a las penas que o los delitos que se le podría imputar a estas personas. Estamos hablando de delitos de denuncia falsa y simulación de delitos y también de amenazas que podíamos llegar a hablar incluso de hasta los cinco años. Es evidente que este tipo de sucesos lo que hacen es hacer un flaco favor a las víctimas de la violencia de género, al sistema que las protege de todos esos abusos y a los inmigrantes que honradamente se ganan el pan aquí con nosotros. Así que yo entiendo que tiene que ser una persecución implacable porque cuesta mucho levantar lo que en un momento se puede destruir. Gracias, Jorge. Gracias, Mercedes. Entonces, nosotros vamos a dar paso a uno de los programas con más audiencia de la televisión nacional. No me canso de decirlo. Ahí le tienen ustedes. Ese hombre ahora mismo es el monarca de la tarde. Ahí le tienen. Se llama Modesto Barragán. Qué barbaridad, Juan y Medio. Muy buena tarde. Pero es que lo tiene que saber la gente. Vamos a presumir de lo que es verdad. Bueno, de lo que es verdad podríamos hablar largo y tendido y es una gran verdad que Juan y Medio sigue siendo el que manda en las tardes de Andalucía porque los andaluces así lo quieren. Y porque es uno de los seres más queridos de la radiodifusión mundial. Parecemos folclóricos, Juan. Venga, venga. Yo te tiro, tú me tiras. Oye, hablame de folclóricos. No, no, pero es la verdad. ¿Y te he dicho a ti lo que es la verdad? Tú porque eres muy cariñoso, pero la verdad es que arrasa Andalucía Directo. Un aplauso para Andalucía Directo, hombre. Un aplauso para Andalucía Directo, hombre. Que estás tú solo ahí en el platón. No tienes público, no comes pimiento, no pillas un rosco, ni fuera ni de... No, bueno, eso ya no lo sé. Venga, Modesto, adelante. ¿Qué tenemos hoy? Ay, qué travieso, Juan. Bueno, decía que hablando de folclóricos, hoy estamos muy pendientes de Isabel Pantoja porque se puede convertir en abuela en cualquier momento. A lo mejor a lo largo de este mismo programa estamos muy pendientes de lo que ocurra en el hospital a donde ha llegado a Sevilla Isabel Pantoja que hoy ha llorado en el tribunal en el que se sigue el caso Malaya por blanqueo de dinero. Pero de lo que vamos a estar verdaderamente pendientes hoy en Andalucía Directo es de esto. De las imágenes que nos siguen llegando de los efectos devastadores de la tromba de agua que se sufrió en Jaén. Son imágenes que nos llegan de Guarromán, la que tuvo que caer para que la gente huyera buscando refugio, como ese hombre que se ha metido por la ventana. Los contenedores salieron arrastrados con la fuerza del agua y los propios vecinos no salían de su asombro. No es la primera vez que este municipio vive una riada de este tipo. Esa imagen además nos la envían los propios espectadores, vecinos de esta localidad. En Jaén todavía hay cuatro carreteras cortadas y están sin agua, en Villa Torre, en Javal Quinto, en Casalilla y en Mengíbar, a donde vamos a ir en directo inmediatamente. Comenzamos en solo unos minutos. ¡Gracias! 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 Esa es la emoción, ¿no? Se ha ido hacia el bodegón que ha traído Alara y se le han ido las palomitas por otro lado. Estamos haciendo un poquito de tiempo porque el señor con el que teníamos que hablar, que tiene muchos remedios caseros, pues ha ido al baño y no ha vuelto todavía. Es este señor que toma agua de todos los sabores y se echa limón y aceite. En fin, que estamos aquí esperando... ¿Se sabe algo de este hombre? ¡Pero paraba! ¡Tócale! A ver, no ve. A ver. ¿Estás mejor? Ahora mismo está Andalucía, pero chiquilla. ¡Ah, no, 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 no! ¡Está con tu amigo, tú, digo! ¡Está con tu amigo! ¡Es una señora que levanta los brazos! ¿A qué va a levantar los brazos? ¿Es mejor? Es que ya le trae recuerdos de la noche, no puede. A ver, hazme una cosa para que se le pase tanto otro trozo de tarta que tropieza con la palomita y va para adentro. ¿No? No, no quiere. Bueno, pues nada. Oye, ¿sabemos si este hombre le habéis avisado que estamos en directo? ¡Ah, hombre, viene por el diante mío! ¡Recógelo! ¡Pero Paco! Paco, 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 Paco. ¿Qué tal? Bien, Juan. ¿Ha hecho efecto con lo que te has tomado, no? Todo, todo, todo. Qué bonito es que vengan del baño y tenés la mano, ¿sí o no? Ahora tira. La madre que me trajo. Sobre todo si estás comiendo en un sitio que comes con la mano y sale y se pone ¡Hombre, Juan y medio, toca la mano! Y viene el tío del baño y tú con el... Bueno. Ya que juegue esto. ¿Ese es tu vaso o es ese? Ah, lo habéis cambiado. Lo hemos cambiado, Juan. Correcto. Paco, que tenemos a la señora esperando que llamó y se ha aguantado la publicidad y tú pasas por el baño. Sí. Señora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Bienvenida, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. ¿Nombre? Me llamo María. María, pues gracias por llamar. Y ahí tienes a Paco. Paco, pregúntale a María lo que tú quieras. Gracias. María de Dandare. De Jaén. ¿En qué sitio vive? En la alcantarilla. Alcantarilla, yo en Correo. ¡Ay, qué bien! ¿Vive en un buen sitio, en los jardinillos? ¿Qué te ha gustado de mí? Pues mira, me ha gustado de ti que eres limpio. Me ha gustado de ti que tienes un brillo para tener esa edad. Y me ha gustado tu manera de expresarte. Y parece ser que reúno todas las cualidades que tú exiges. A ver, dila, María. ¿Te las digo? Sí, eres de Jaén. Lo primero bien, sigue. Lo primero bien. Lo segundo, estoy tan ágil como tú, Omar. Yo creo que yo te echo delante. Muchas gracias por llamar. Para andar, gracias a ti, Paco. Y que tengo 69 años. Y que estoy viuda. Llevo ya 14 años viuda. Y bueno, que no tengo cargas familiares. Tengo mis hijos, claro. Tengo mis hijos. Pero vamos, que cada uno está independientemente. Igual que yo. Que yo estoy sola. Igual que yo. Pues ya nos veremos. Y entonces, pues, que a mí no me gusta estar solo satorrada en el sofá. Que a mí me gusta navegar por la vida. Bueno, y decía que no fuera muy alta. No, no soy muy alta. Mido 1,67. 1,57. 1,57. 1,57, sí. Soy más o menos como es. Bueno. Y tenía este hombre, hombre, ya por hablar, por hablar, que no fuese la señora gruesa. No, no soy gruesa. Peso 67 años, pero esos me los manejo yo. Yo me salto a piola todavía. Bueno, 67 kilos, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues, la señora, en principio, se aproxima bastante a lo que tú le mandabas. Tendremos que ponernos en contacto. ¿Vale? Años no, kilos, kilos. Está entendiendo años. Vale, no, no. Que pesa 67 kilos y tienes 69 años. Ahí está, ahí está. Es 10 años más joven que tú, pesa menos que tú, es más bajita que tú y corre más que tú. Eso, eso, eso. Y que soy hacedor, ¿eh? Estoy hacedor, soy trabajadora. Estupendo, como yo. Pues, él te llama, María. Yo te mando un beso y ya os ponéis en contacto allí en Jaén que vivís relativamente cerca, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias, Juan. A ti, mujer, suerte. Hasta luego. Adiós, Paco. La familia de Paloma ha llamado preocupada. Paloma, pero, pero está mejor. Paloma, podemos confirmarles a ustedes, Paloma, se ha salvado. Paloma, gracias. Saluda. Saluda. Juan, de verdad. Otra de mi familia la han puesto. Hemos mostrado alguna que tú no has visto durante la conversación. Es que algunas personas se emocionan mucho al verlas y las mostramos cuando tú no las puedes ver. Yolanda, ¿vienes de dónde? De Sevilla. De Sevilla, ¿edad? 67. Estado civil. De dos matrimonios, el primero divorciada y del segundo viuda. Divorciada del primero viuda hace 33 años del segundo. Hijos. Dos. Hace seis años esta señora, que conocía a Andalucía en la distancia, se propone venir de vacaciones, viene. Y en diez días, que estuve aquí de vacaciones, me gustó muchísimo Andalucía, que la había estado viendo por el satélite, en Grecia, que era donde estaba viviendo. Y me volví hacia Grecia y en diez días ya estaba mudada para acá. Vamos a mandar un saludo muy cariñoso, porque la vida es tan extraña, señoras y señores, que tenemos muchos seguidores en Grecia. Sí. Yo es que es una cosa que me llama la atención. Estamos muy ingenrados. Ahora mismo estamos sentados aquí hablando y personas de Andalucía que vienen a buscar compañía y cuentan su vida. Resulta que interesan mucho, sobre todo las personas de habla hispana, que se encuentran en Grecia. Bueno, pues estupendo, pues bienvenida. Gracias. Tú descubres el programa desde allí y decides venir. De hecho, un buen día, hace una serie de meses, no sé cuánto tiempo, viniste como público. Sí, cuando vine, en el año 2006, que vine los diez días de vacaciones, vine como público. Y te traje un convoloy. Lo pasó muy bien, dice ella, disfrutó muchísimo. Y se enamora de Andalucía. Tanto es así, que por unos días que pasó aquí, yo es que admiro en ti con qué facilidad dejas atrás los países. Porque vamos a hacer un recorrido por el mundo detrás de ti que muy pocas personas pueden contarlo. Porque a ti no te da pereza, no es una mudanza, tú es que cambias de vida cuando te da la gana de vez en cuando. Cambias de país, cambias de familia, cambias... Qué locura lo tuyo, de verdad, qué decidida es. Viene a Sevilla de vacaciones, recorre algunas ciudades de Andalucía, considera que es el sitio ideal para vivir. Se va a Grecia. ¿Qué tiempo tardaste desde que tomaste la decisión en irte de Grecia? Diez días, a los diez días. El día 27 de abril, yo dije que yo tenía que estar aquí porque era la feria de abril. Y yo tenía que ir a la feria. Y preparé todo y el 27 de abril llegué por la mañana y por la tarde estaba en la feria. ¿Y dónde te hospedaste? Pues había conocido a una señora en los días que yo estuve de vacaciones, una señora mayor que vivía sola. Y me dijo que no, que no me fuera a ningún hotel ni nada, que fuera para su casa unos días. Y la señora vivía sola y con ella me fui para la feria y salimos y me mostró mucho. Y bueno, ya después me mudé, lógicamente. Bueno, pues buscó una agencia de mudanzas nada más volver a Grecia y en 15 días estaba la señora instalada aquí. Porque dice que nos parecemos bastante en el trato a Cuba. Sí. Tu tierra natal. ¿Nacida dónde? En La Habana. En La Habana. Ocho años sola intentando llamar al programa. ¿Por qué no te decidías a llamar? Bueno, al principio fue llegar, acomodarse, empezar, ¿no?, a hacer el ambiente. Entonces empecé a trabajar con cosas de cosméticas y eso. Y ya después que me iba haciendo conocida, que tenía muchas clientes, pues uno le va dando hasta pena. Porque la idea a mí era esa. Cada vez que podía veía el programa. Y siempre estaba con ese pendiente. Pero ahora en estos días atrás, hace dos semanas, me doblé el pie este, estuve de reposo en la casa. Y eso ha sido... ¿Te viste muy sola? No, y no solo que me vi sola, que vi muchas veces el programa, personas en la misma forma mía. Y yo dije, pues voy a llamar y cogí a mí. Bueno, los primeros años de su vida, con los abuelos paternos, hasta que un día la abuela, una tía y tu madre, creo, te retiran, te recogen de casa de los abuelos maternos. Sí. Y te meten en un colegio interno. Sí, ya eso era como con cinco años, más o menos. Pero tu madre sí iba a verte. ¿Una vez a la semana? Hablaremos de tu madre, porque ahí tenemos imágenes de aquella época, de esta cubanita sentada en el silloncito de mimbre. Sí, pero de tu padre biológico, ¿qué supiste? ¿Qué pasó con él? Bueno, yo de él no conocí nada. Ya cuando yo fui adulta, conversando así con mi abuela, porque con nadie más. Antes las familias eran muy cerradas y nadie hablaba. Me dijo que él... Ahora no hay quien las calla, la verdad ahora. Ah, me lo dice. Las familias de Adrazón ya te las presentaré. Sí, sí. Que mi madre se fue con ese señor, me tuvo a mí, tuvo parece que muy mala vida, y ella no quiso nunca que yo supiera de él, ni quién era él, nada. Yo no sé quién era él. Con el tiempo te enteraste que incluso crees que tienes hermanos. No, creo, no. Yo estoy segura. Lo que pasa es que no pude tener contacto con nadie. Un día estaba en casa de mi tía, tenía yo unos 16 años, y tocó alguien a la puerta. Y ella me mandó a ir para el cuarto. Atendió a esa persona, y después pues yo ni pregunté quién era, pero después me enteré que era de los hermanos míos que iban a pedirle ayuda a ella. ¿Te enteraste de que tu padre era un sinvergüenza? ¿Por qué? Bueno, porque él le dio muy mala vida, según lo que me dijo mi abuela, a mi madre, y no tenía ni para darme leche ni nada. Supongo que por eso habrán decidido que yo estuviera con los abuelos maternos, paternos, perdón. Y cuando me recogieron vine muy mal, con los pelitos llenos de piojos y todo eso. Entonces ya mi mamá se separó de él, supongo. Yo no me sé muy bien la historia porque nadie hablaba. Traté cuando fui mayor de averiguar con mis tíos, a ver si sabían de la familia y todo el mundo era un no cerrado. Y antes pues uno no estaba como hoy día con la electrónica, el internet, las cosas, y lo fui dejando y nada más. De repente tu madre va a sacarte al colegio y te saca porque tiene una pareja nueva. Sí. ¿De dónde era este hombre? De Lugo. De Lugo. De aquí, de aquí, de España. ¿Llegó a Cuba este hombre con 19 años? Con 19 años y estuvo trabajando con la familia que lo llevó a Cuba, que era una tintorería, hasta que allí se jubiló. Bueno. ¿Él estaba divorciado? Sí, él tuvo su señora, tuvieron un niño, el niño murió porque nació enfermito. ¿20 años mayor que tu madre? Sí. Y ahora viene esta historia que tú vives, que tiene que ser muy dura, y dices, tu madre nunca fue una mujer cariñosa. Nunca. Pero no es un poco exageración. No, realmente no, inclusive ella se ponía celosa y decía que yo le daba muchos besos a mi abuela y que a ella no le daba ninguno. Pero es que si tú no te acercas, ella lo que daba era mucho, mucho cinto. Ella te ponía un plato para educarla, esto no es la primera vez que lo oigo, también es propio de colegios británicos de entonces, colegios ingleses. Te ponen una comida que no te gusta y te la tienes que comer y cuando te sirven el plato, el que viene a servirte el plato lleva en la mano la correa. Para decirte que eso te lo tienes que comer o hay correa. No, y las dos cosas, me lo tenía que comer y siempre me cogía alguna. Y me castigaba y se le olvidaba que yo estaba castigada todo el día ahí sentada y bueno, muchas cosas. Con tu padre, con tu padrastro, tú le viste sufrir mucho, según cuentas. Ella no le hacía caso a tu... No, ella no era una mujer así, cariñosa, ni nada, inclusive yo era la que salía con mi papá. Nos íbamos al boxeo, nos íbamos a la taberna. Él siempre andaba... Él para mí ha sido mi padre y así lo considero. Y se servía su trago él y a mí daba Coca-Cola, abríamos una lata de anchoa. Y yo era su compañera siempre, siempre. Mi mamá siempre estaba fuera de todo lo que era ese tipo de relación, pero mi papá de eso era un ángel. ¿No es un poco extremo que tú crees que si eso hubiese ocurrido hoy con tu madre, tú dices que tu madre hubiese ido a la cárcel por cómo te trató? Pues claro que sí, si aquí por darle una cachetada a un niño no metieron presa a una señora. Imagínense los abusos que yo sufrí de ella. Un día estaba en una familia, amiga de ella, y había un niño pequeñito, estaba sentadito en el piso y el niño solo se cayó. Pues ella pensaba que era yo la que lo había tumbado. Yo era chiquita y cogió con una chancleta que decía USA, aquellas chancletas americanas, y me las dejó marcaditas, bien marcaditas, que se leía todo el letrero. Por más que las muchachas le dijeron que yo no había sido, ella era así. Hasta el punto que tú no has vuelto a tener contacto con tu madre, ¿desde cuándo? No, yo tuve contacto con ella hasta que mi papá murió. Ella, mi papá lo ingresó en una residencia, yo no me enteré. ¿No te lo notificó? Mi papá estuvo en un hospital y yo me escribía con ella. Y les mandaba medicina, les mandaba ropa, porque ella estaba en Miami. Y ella no me notificó nada de eso, entonces un buen día, ya llegando las navidades, me escribe. Y pum, se cae al suelo un papelito, y era un cachito así, de esquela mortuoria. Y entonces ahí fue donde ella me cuenta que lo habían puesto en una residencia, y me hace la historia. Y yo, de verdad, que yo me lo había jurado el día que mi padre muera, ahí llegó la relación con ella. Porque ella lo maltrató mucho, siendo un hombre tan bueno, que me dio su nombre, etcétera, etcétera. ¿Y no has vuelto a saber de tu madre? Quien me cuidaba a mis hijos a mí, era mi padre. Ella a mí nunca me cuidó a mis hijos, para nada. Ni sacar los niños a pasear, jamás. Bueno, ese hombre que ustedes ven, en esa foto que ustedes pueden ver en estos momentos, esa es ella, con su padre. Ese hombre que sí que cuidó de sus hijos, y que sí le dio cariño a ella, que le dio sus apellidos, que será su padre siempre. ¿Tu padre era asmático? Sí. ¿Y tú crees que tu madre no le cuidó como debiera? Por ejemplo, él se tenía que poner las inyecciones. ¿Quién le ponía las inyecciones? Bueno, realmente él no se ponía inyecciones en casa. Es lo que pasa que cuando él le daba ese ataque de asma, ya yo tenía cuando aquello, unos 13, 14 años, y en muchas ocasiones él tenía que ir al hospital, y él con mi madre no iba, porque yo no sé, con la única que él se movía para ir al hospital era conmigo. Inclusive un día yo me desperté y él estaba moribundo, que salí yo corriendo con un zapato de uno, una chancleta de otro, a buscar al doctor. Bueno, pues no sabe si su madre vive o no, supuestamente está en Cuba, pero ahí quedó. Y tu madre no quiso que estudiaras, prefería que trabajaras. Sí, prácticamente porque ya en sexto grado, enseguida pues me dio un examen en una academia, para que estudiara lo que era el secretariado comercial. Que te salieras a trabajar. Rápido, rápido, que hiciera esos tres años, ya a los 17 años, que todavía no tenía edad para trabajar, ya empecé a trabajar. En el trabajo, ahora empieza el lío de los novios, ¿qué pasó en ese primer trabajo? Bueno, en el primer trabajo conocí al que fue mi primer matrimonio, que mi papá y yo lo que íbamos a ir a la boda ese día. Y bueno, una muchacha que no está ni acostumbrada a salir, ni a ir para arriba, ni para abajo, ni con una amiga, ninguna, 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 ninguna. Conocí a ese muchacho y bueno, empezamos una relación. Después a mí me solicitaron de otro trabajo en Cuba, un poquito superior, y allí conocí también otro muchacho. Pero bueno, conociste y te enamoraste. Y me enamoré. Más que del otro. Sí, sí, realmente. Más que el que tu madre, ¿de los dos cuál prefería? No, mi mamá, el otro nunca fue a mi casa. Al contrario, mi mamá fue a hablar con él para que se terminara cualquier cosa que pudiera haber, que nunca hubo realmente nada. Hablamos del muchacho y del segundo trabajo. Tu madre quería que permanecieras con el del primer trabajo. Claro, entonces yo cojo... Pero tú querías. No, yo no quería. ¿Tú estabas enamorada? No, yo con lo que hice fue hablar con él, que me estaba esperando una noche en casa, ¿no? Y lo que hice fue terminar la relación. Y mi madre me sonó dos buenas cachetadas, porque ella no quería que yo terminara esa situación. Después me estuvo amenazando que si yo no volvía con este muchacho, pues me iba a quitar de trabajar porque yo no tenía 18. Que me iba a quitar de trabajar, que me iba a encerrar en la casa. Bueno, de todo. Y yo dije, ah, esto es así, ok. Fui, hablé con él, le dije, oye, nos casamos ya. Y ya, y nos casamos, pero así, de rápido. ¿Para qué? Y sin... para irme de mi casa. ¿Sin quererlo? Imagínate, de la única manera. Y yo dije, bueno, pues ya, mañana pasado, pues uno se divorciará y ya podré hacer mi vida normal. No tengo por qué avergonzarme de haberme ido de mi casa sin casarme o escaparme con nadie. Porque eso también en Cuba estaba mal visto, que te fueras de casa. Sí, lógicamente. La educación española saltó el mar y uno cree que en Cuba están más relajadas las costumbres. ¿Y qué pasa cuando comprobamos que tampoco está bien visto que la mujer soltera se vaya sola a vivir sin casarse? Ni salir con el... en aquel tiempo, ni salir con el novio, nada, 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 nada. ¿A solas nada? Nada. Eso era... Mi mamá tenía muy bien puestos los dos asientos aquí, había un espejo por allá y ella estaba en la cocina, pero ella desde allí visualizaba todo. Muy de aquí también esto, ¿eh? Sí, sí. Aquí... bueno. Se casa por salir a toda velocidad del hogar materno, el suegro se muere, no hay celebración de la boda y estamos viendo instantáneas de ese momento. Se casa pero no ibas enamorada. No sé si ese rostro que vemos tuyo es de alegría, es de tristeza, o estás contemporizando un poco. No tenía ilusión por formar familia. No, realmente. ¿Dónde te fuiste a vivir? Me fui a vivir con mi suegra. ¿Y qué tal con tu suegra? Que había... estaba mi suegra más una cuñada. ¿Y qué tal tu suegra? No, mi suegra, yo no puedo decir nada de ella, para mí fue como una madre. No, como una madre, ¿no? ¿Sería como tu madre? No, 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 pero como una madre, madre. Ah. Era una suegra, era muy buena, la verdad que yo no tengo... quejas de ella no tengo para nada. ¿Y la cuñada? Eh, la cuñada venía, se iba, porque vivía también... Se comía la froneta buena, sí. Sí, señor. Es un clásico, la clásica cuñada. Sí. Total, que resulta que quedas embarazada. Sí, enseguida. Y mal, según tu, mal embarazo, porque a ti te afectaba, ¿tu marido estaba en casa? ¿Tu marido hacía una vida contigo? No, él estaba trabajando fuera la semana entera y venía en el fin de semana, pero yo con la barriga no aguantaba nada y siempre estaba deshidratada en el hospital. Y luego, claro, cuando venía él en el fin de semana, pues yo también estaba mal, así me iba librando yo de poco a poco. Que tú lo que no querías era contacto con él. Hasta que di a luz. El hecho de que nazca un hijo muchas veces une los matrimonios. Claro. En el tuyo, ¿mejoraron o empeoraron las cosas? Por mi parte, por mi parte, no, porque yo tenía mi idea en cualquier momento, pues cuando se me presentase, digo yo, no, la ocasión, no sé. Bueno, esta señora, vamos a ver si yo me aclaro, esta señora de origen cubano, que nos llega desde Grecia, que dio una vuelta por Andalucía, se enamoró y en tan solo 15 días pidió hacer la mudanza y se plantó aquí, buscó trabajo, ha estado ocupada, no ha podido relacionarse para encontrar un caballero, pero un accidente doméstico, le dobló el pie, tuvo que estar reposando, vio el programa muchas veces, se anima o viene y dice que su primer marido fue impuesto por la madre y porque ella tomó la decisión, yo me caso y me voy de aquí que no te aguanto, puesto que además su padre había muerto sin que ella supiese nada, más tarde, a lo largo de tu vida yo creo que tu madre te ha perjudicado mucho, o al menos lo consideras así, que rechazas ese matrimonio, que no te hace ilusión estar con él y dices que te agarras a otras cuerdas, aparece un señor, ¿de dónde? ¿Quién era este señor? Ese señor era muy amigo de la que era cuñada mía. ¿De la que venía por las croquetas? Ese, y entonces, bueno, pues él me empezó a conocer y ahí empezó él a tirar, como dicen aquí, ¿no?, a tirar los tejos. Sí. Y entonces, él pues se dio cuenta, ¿no?, de la situación mía, porque uno más o menos conversaba y todo, y entonces él me ofreció... ¿Tú estabas todavía casada y estabas en relación con el otro? No, yo no estaba en relación con él ninguno. O sea, hablabas con él. Hablando nada más. ¿Y tu marido no dijo nada, no sospechó nada, no pensó, le voy a dar con el marco de la puerta? Bueno, casi, casi, porque, claro, del hombre venía ya después mucho tiempo y aunque uno no hacía nada, una vez hubo alguna discusión entre ellos mismos y él dijo algo que no era cierto, que nosotros estábamos manteniendo relación. Claro, al decirlo a él no me van a creer a mí. Claro. Y como él no estaba aquí en la semana entera, entonces, pues ya, lo que tuve que hacer es recoger los matulismes de la casa. Bueno. Después, bueno, nos divorciamos, lógicamente, y ya... Se divorcian, pero, digamos del público, la edad que tienes, con todo este niño que llevamos, en este momento de tu vida, ¿qué edad tienes? Diecinueve años, que fue cuando tuve al niño. Diecinueve años, más o menos la edad que tienen ustedes, ¿no? Bueno, hace cinco o seis años, a lo mejor, tenían diecinueve. La risa que de verdad, no tienen guasa. Están reventaditas las pobres, que llevan todo el día de autobús, más todo lo que han paseado, y luego la bebida, que es muy mala para toda esta gente, claro. Bueno, pues se separa esta mujer, empieza una nueva vida, se va a vivir con este caballero, queda embarazada y no te quieres casar con él. No, realmente yo no, ya no quería nada de matrimonio, realmente. Se dedica a coser, ¿y él? Él estaba trabajando, él era chofer, después consiguió otro trabajo un poco mejor todavía. Pero de repente, un buen día, te llama la policía. Sí, él empezó un trabajo nuevo en Cuba, claro que las cosas allí son completamente distintas. Uno dice algo que aquí suena raro. Yo la noche anterior le dije, mira, estás muy bien en ese trabajo, por favor, no te vayas a poner a traficar con el problema de la gasolina, porque allí daban unos cupones, porque él era el chofer. Y me dijo, no, 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 ¿qué va? Eso fue en la noche. Y al otro día por la mañana vino la policía a registrar la casa y a decirme que estaba preso. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? Eso, con los cupones hizo cosas, entonces cuando ya le estaba preso, estuve hablando con un muchacho que era compañero de trabajo de él, y me dijo que yo de ese dinero, que él hacía esto, yo nunca vi nada. Entonces me dijo que él lo que hacía era pagarle el desayuno a los jefes. Y también le comentó que a la familia, le dijo que yo era la culpable de que él hubiese hecho lo que hizo, que yo, porque yo le exigía dinero y gustos, cosa que no era cierto. ¿No quisiste saber nada más de él? Nada más y se lo dije. ¿Tu familia? ¿La policía registró tu casa? Sí. ¿A ti te dieron un susto bueno? A él se lo llevaron preso, no sé qué tiempo estaría. Salió de la cárcel, volvió a verte, pero tú ya no quisiste relaciones con él. No, 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 no. Ya tiene esta mujer 21 años, del primero se ha ido huyendo, del segundo se lo han llevado a la cárcel, dos hijos, y vas a un supermercado a comprar, y ¿qué es lo que pasa en el supermercado? ¿Qué había en oferta? Un chino. Un chino. Pero el supermercado no era un chino, que esto se dice ahora mucho. ¿Han ido a comprar al chino? No. Tú fuiste ahí, este señor estaba trabajando allí. ¿Pero era chino o era japonés? No, chino, chino. Los padres de él vinieron muy jóvenes a Cuba y estuvieron... O sea, era un chino que hablaba cubano. Sí, 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 sí. Que mezcla más buena, ¿eh? Un chino que habla con acento cubano, eso es curioso. Lo que ya cuando yo lo conocía a él, los padres ya habían ido para los Estados Unidos. Bueno. Ya él estaba en Cuba. Pero te enteras que está casado. Sí. ¿Quién te lo dijo? Una compañera de trabajo de él. ¿Una vecina? Sí. Una vecina, las vecinas trabajan en Cuba también. Es increíble la vecina. Era vecina mía, ella, vivía frente por frente. ¿Qué tentáculos tiene la organización Vecinas? Total, que la vecina le dice, ándate con ojo, que el chino está casado. Y él además tiene dos hijos. Dos hijos. ¿Y tú qué hiciste? Nada, yo fui y le dije, mira, esto y esto. Me dijo, sí, pero es que yo me estoy divorciando. Y yo, bueno, pues cuando tú me traigas los papeles... A ver, espera, espera. Adra. Claro. El chino dice que se está divorciando. ¿Qué pensamos? Malo, malo. Malo siempre. ¿Le creemos o no? No. Pero no puede ser que... O sea, ustedes ya creen que está ligando con la muchacha joven, ¿no? Casado. ¿Y los chinos también engañan? Sí. Lo mismo. ¿Estaba separado o no? Sí, él estaba ya separado. ¡Anda, vistas! ¿Habrá qué? Habéis vuelto a quedar, ¿no? A China no vais, ya os lo digo de verdad ahora. Os habéis cerrado las puertas de China por esa actitud. Yo le pedí a él que me trajera los papeles. ¿Y los trajo? Sí, claro. Pero yo no le pedí papelitos. ¿Y los papeles venían en chino o venían...? No, no, no. Estamos en Cuba. No, porque a ver... Estamos en Cuba. Ah, vale, vale. Es que yo ahora mismo te traigo papeles. De separado yo, que estoy soltero, te los traigo en chino y no te enteras de nada. Y a lo mejor es una receta. Pero claro, tú no sabes. Mira, mira, ahí lo pone, ahí lo pone. No, yo hasta que no vi el papel de divorcio, no de papelito, no, divorcio. Entonces, bueno, empezamos... ¿Han visto con qué fuerza dice divorcio? Sí, 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 sí. Eso lo tiene ella grabado a fuego ahí. Divorcio. Divorcio. Bueno, pues por primera vez, atención, esta mujer fue feliz con un hombre. ¿Por qué? ¿Qué tenía distinto el chino a los demás? Una que era chino. ¿Y qué pasa con un hombre chino? Era muy distinto para la casa, para él. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia un chino de un hombre normal en la casa? Aparte de que va con kimono y chanclar de esas pal de oro. No, ese no. Ese sí sabía con fu, pero no usaba kimono. Pues él era, mira, con mis hijos, divino. Más que también él traía a sus hijos después a mi casa. Es decir, salíamos todos juntos. Teníamos una convivencia muy buena. Salíamos de vacaciones. Era un hombre que no se olvidaba de una fecha de nada, ni de cumpleaños, de nada. Siempre era un regalo, que una flor era muy atento. Era todo para su casa. Los sábados a salir. Nosotros no nos quedábamos en la casa. A veces con los niños, a veces solo. Mi papá era el que me cuidaba a los niños. Ya cuando estaban grandecitos, porque mientras estuviera un chiquito yo no iba ni a la esquina, sino era con los niños. Y ya te digo, yo la pasé muy bien, muy bien, muy bien. Y cuando decidimos que nos íbamos de Cuba, pues nos tuvimos que casar. Porque yo ni me interesaba casarme, pero me tuve que casar. Porque los papeles, la madre estaba en Nueva York. Ya el padre de él había muerto y la madre nos iba a arreglar los papeles. Entonces nos casamos. ¿Qué? Pues nada, que el matrimonio duró nada más que seis meses porque murió. Él tuvo cáncer, tuvo tratamiento, se puso muy mal, estuvo en el hospital dos o tres veces. Y finalmente, pues estábamos en la casa, después de haber pasado muchos problemas en el hospital. Y se quitó la vida, se cortó la vena horta, se me encerró en el baño. ¿Se te escapó? Sí, se me escapó. ¿Ya había habido varios amagos de que este hombre podía hacer alguna barbaridad? Sí, en un hospital. Y ella puso un pestillo por fuera que impedía que él cerrase el de dentro. ¿Te descuidas? ¿Empuja el de fuera? No, yo tenía un sillón aquí, yo me senté frente por frente al baño. Bueno, y entonces, pero cierra la puerta, digo, bueno, y la voy a cerrar, pero con el pestillo. Puse el pestillo y nada más que ir de allí aquí a sentarme otra vez en eso, él se paró, quitó el pestillo y cerró la puerta. Yo ahí ya enseguida supe, salí corriendo, me encaramé en un muro grandísimo, que yo estaba recién operada, y me encaramé en el muro, vi lo que estaba haciendo, se estaba cortando con una cuchilla, y me tiré del muro, cogí un martillo para abrir la puerta, rompí los cristales para abrirla, pero ya era tarde. Yo me puse a gritar, los vecinos vinieron, se lo llevaron y dicen que en el hospital pues murió, no, porque yo no me moví de ahí. Buena historia. Muy duro. Y tú recién operada, bueno. A mí se me abrieron los puntos de adentro y todo. Superar la muerte de este hombre y tan violenta y tan terrible, dice esta mujer que durante mucho tiempo soñó con él. Sí, soñaba y lo oía y de todo. Y sueños de él ya venir a despedirse, de verlo de espalda, después otro viaje ya iba como acercándose en el sueño, hasta que muchas veces, hasta que ya en la última vez, se sentó en la cama, me abrazó, me dio un beso, como si fuese una despedida. ¿Y no has vuelto a soñar con él? Bueno, he soñado muy poco, muy poco, aunque siempre, a los días de hoy, él tiene su vela puesta allí. Bueno. Después de 33 años, dice que no es un hombre que ella olvidará fácilmente y todavía le recuerda con esa vela, queda viuda esta mujer con 31 años, empieza todo el lío de Cuba. Me refiero que teníais preparado iros a Estados Unidos. Claro. Y para, en mitad de todos los problemas que hubo con la Revolución Cubana, te metes en la Embajada de Perú para ver si en tierra, a la que no puede acceder la policía cubana ni todo este lío, encuentras amparo. Pero contigo lo hicieron más personas. Sí, éramos un grupo de 22 personas. ¿No había dónde estar en la Embajada? ¿Y dónde dormíais? En la intemperie pusimos una o dos sábanas, y en la intemperie ahí dormíamos. ¿Cuántos días? Yo estuve 10, porque después... ¿Al brazo? ¿Perdón? ¿Al brazo en la calle? Sí, 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 sí. Y la gente quitaron todas las matas que había de mango, cortaban las hojas porque no había que comer. Las hojas hacían té. Por la noche tú oías que cogían y desollaban una serpiente para comérsela. Fidel no quiso que los peruanos nos dieran la comida. Él dijo que era suficiente para él, y nos daban una cajita así chiquitita. Bueno, aquello era horrible. Horrible. ¿Cuando ya te enteras que dan el indulto, salís de la Embajada? Sí, salgo de mi casa y, bueno, cogimos unos palos por si nos atacaban o cualquier cosa, pero gracias a Dios no pasó nada, nos metimos en la casa. ¿Y tu casa había sido robada? Sí, enseguidita que yo me fui pensaban que había cosas allá dentro de valor y... Bueno, pues esta señora consiguió a través de una revolucionaria que la ayudasen a salir del país, se va a Miami. En Miami llegó con sus dos hijos de 13 y 14 años, pero también había problemas con motivo de todos estos líos de Cuba y te vas a Nibiersi que... Que ahí es donde estaba la familia. Ahí tenías a tu familia y pasas 20 años en Estados Unidos. Sí, cuatro años y medio en New Jersey. Después, como dice usted, que me fui en un viaje de vacaciones que me había ganado por la venta de los cosméticos en New Jersey. Porque ella vendía cosméticos, observarán ustedes que es una mujer presumida, tiene unas uñas, porque lo de las uñas en tu caso ha sido tu profesión, ¿es tu profesión? Sí. Eres una mujer que yo no sé si podremos... Si dejas las manos muy quietas, muy quietas, que no las muevas, a ver si conseguimos... Fíjense qué uñas lleva. Son auténticas obras de arte. Llevan todo tipo de colores, de formas, lleva gotas de agua, lleva brillantinas, lleva purpurina, lleva flores dibujadas por ella. A mano que, lo decía una compañera y es verdad, si tú eres hábil te pintas la mano derecha, te la pintas con la izquierda, pero la izquierda con la derecha... También. Son unas uñas... Yo no... A mí no me resultan prácticas, les confieso. Yo... Las mías las llevo más cortas, más de andar por casa, ¿no? Pero sí me mira para rascar. Ah, que pasa bien, ¿no? Pero se doblarán. No, qué va, qué va. ¿No se te enganchan en si no? Nada, nada. Estas uñas llevan puestos un mes y pico. Ah, vale. Que son de esas que se pegan, ¿no? Sí. Yo tengo una historia con una uña que otro día contaré. Cualquiera se mete con ella. Cualquiera. Cualquiera, como dice Paco. O cualquiera se mete con ella. Bueno, pues esta mujer vendía ropa, vendía cosméticos, dice que se defendía, trabajaba en todo lo que le salía. Todo. Y a los seis años de viuda rehace su vida porque está esperando en una cabina que una señora termine de hablar, se queda con la copla y le pregunta por el apartamento. Oiga, ¿usted alquila un apartamento? ¿Sabe quién me puede ayudar? ¿Y qué pasa? Sí, eso fue cuando me fui de vacaciones a Miami, me gustó y dije, me mudó. Llegué a mi casa, mi hija ya no estaba, ya estaba casada, estaba mi hijo con la nuera, le dije yo me voy para Miami, el que quiera que me siga. Y me siguieron y nos mudamos todos para Miami. Y oigo a esa señora, yo estaba en casa de una amiga mía cubana, y oigo a la señora que la hermana estaba alquilando una casa, una casa buenísima. Le pregunté, fui la vila alquilé, y nos pusimos a vivir allí, mi hijo, mi nuera y yo. Y el señor que se ocupaba, el dueño de la casa, quiere conocer quiénes son sus inquilinos, vas... Y no paguen más renta. Qué bien te lo montaste. Resultó que llegó el tipo... Sí, señor. ¿Y se enamoró? Sí. Qué fácil es esto, ¿eh? Sí, señor. Un hombre bueno... No, un hombre muy bueno también, y la pasamos muy bien, y viajábamos y todo, lo que pasa que eras demasiado celoso. Nueve años juntos, pero te asfixiabas. Sí, que vas demasiado. ¿No ibas muy escotada? No. ¿Minifalda? No, no me dejaba. ¿No te dejaba? ¿Muy pintada? No, yo siempre me he pintado... ¿Puede? Al principio no quería que yo me pintara, le dije, ¿qué? Digo, no, no. Pero no. Se separa, hace las maletas, va a Grecia a bautizar al nieto, y dice, oye, qué bonita Grecia, que me vengo para Grecia. Y se va a Grecia, monta un negocio de cosméticas, trabaja junto a su hija, disfruta mucho del país, ocho años en Grecia, y lo que les contábamos, viene de visita a Andalucía, le parece muy bonita Andalucía, y dice, yo me voy para Andalucía, tú sola. Sola. La gente me dice, tú conoces a alguien, que yo no necesito conocer a la gente, a la gente se le conoce hablándole. Y como yo tenía mis habilidades, pues empecé a tratar con todas las peluquerías y con todo eso, y hoy día me conoce medio Sevilla. Total, uno de los hijos en Estados Unidos, la hija en Grecia, ella en Sevilla, sola, busca un hombre que no tenga más o en torno a qué edad. A la mía, a los 67. ¿De dónde sea? Bueno, realmente no me importa porque... Pero no te importa que sea de pueblo, de campo, de... Bueno, depende, ¿no? Tampoco no un pueblo... Perdido. Perdido. Porque a mí el campo... ¿Adra te parecería bien, por ejemplo, para...? ¿Cuál? Oye, Adra es un pueblo muy importante, ¿no, Riais? Sí, claro. Está en la orilla del mar. Eso sí me gusta. ¡Anda! Eso sí, me encanta. Los anderitanos, no tienen peligro. Le gustaría quedarse en Sevilla, pero no le importaría expresarse de nuevo, con cultura. Sí. Tengo llamada. Que sea un hombre casero, pero que también algún fin de semana, ¿no? Sí, sí, sí. Una vuelta hay que dar. No, seguro. No, seguro, dice. ¿Sabe bailar salsa, me temo, sí o no? Todas las salsas, también. Señor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido al programa. ¿Nombre? Sí, habla conmigo. Sí, sí, nombre, por favor. José Moreno Torres. José, pues bienvenido, José. Sí, sí. Pues te dejo hablando con la señora. El caballero se llama José, Yolanda. José, buenas tardes. Gracias por llamar. Muy buenas tardes. Gracias a ti por... ¿Qué edad tienes, José? Mira, yo tengo 70 años, he cumplido. Perfecto. ¿Y de dónde vienes? Bueno, yo soy... A ver, yo nacido en la provincia de Sevilla, en Puebla de Casaya, pero vivo en Castellón de la Plana, pero eso no es problema, porque yo soy jubilado, tengo una renta para poder vivir bien, es decir, que no me importa dónde vivir. Vivo aquí, vivo aquí, tengo mis pisos, tengo mis cosas, aquí hay... estoy a dos kilómetros de la mar, donde está la playa, estoy muy cerca de la montaña. Qué bien. Aquí solamente hay naranjos y... ¿Y tu estado civil? Pues soy viudo, hace dos años y... y cuatro... bueno, desde agosto, el 14 de agosto falleció mi mujer y entonces hizo dos años. ¿Tienes hijos? No, no tengo a nadie, estoy más solo que nadie, es decir, no tengo a nadie. ¿Más solo que la una? Sí, 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 si estuvieses tú sería... sería maravilloso. ¿Y te gusta salir, te gusta disfrutar de las cosas buenas de la vida? Yo creo que si mi mujer me anima, sí, si no soy muy casero, yo estoy siempre en casa, estando solo a la familia, la gente que me conoce me dice que eres tonto, pero bueno, yo soy así, pero yo tengo a mi mujer, yo la llevo donde quiera. Claro. ¿Y fumas? No, no, fumar no fumo. Ah, bueno, eso. ¿Qué más le pregunto? Pues, esta señora dijo que le gustaría, porque siempre se aprende algo más, pues un hombre con un cierto nivel cultural, evidentemente que sea limpio, que sea activo, lo que ha contado, pero, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo eres tú? ¿En qué has trabajado? Mira, yo he sido encargado, yo he estado en Berlín, he estado en Alemania de 32 años, hablo alemán, hablo italiano, hablo bastante francés, y algunas palabras también griegos, como agávimo, y bueno, es decir que tengo una vida bastante, pero que soy muy casero, soy muy cariñoso, y me gustaría ser feliz, una mujer que me sacase, que me animase a vivir la vida, porque es que estoy ahora, estoy, pues, he muerto, porque quiero a alguien que me saque de aquí, este... José, pues, esta señora, mira, es muy gracioso, o no gracioso, es llamativo, mira, ella habla inglés, griego y español, y tú hablas italiano, francés y alemán. Sí, sí. Con lo cual es maravilloso para no entenderse. Bueno, yo voy a hablar... Pero también podéis hablar en español, y yo no sé, tú tienes problemas, si de repente tú estás bien con este señor y él vive en Castellón de la Plana, y tuvieses que ir a vivir a Castellón de la Plana, ¿para ti es problema? Bueno, siempre y cuando nos llevemos nosotros bien... Hombre, claro, llevar a un mal, no, pero... Definitivamente, y que el lugar no sea... Es de costa. Claro. O sea, que bueno, solamente cuando te lo supieras, y eso ya es una cuestión que tenéis que hablar vosotros. José, levanta el ánimo, porque esta señora, por lo menos, para darte las gracias y para charlar contigo alguna vez, te va a llamar, y quién sabe si acaba la cosa bien. ¿De acuerdo? Sería maravilloso, porque estoy deseando de encontrar una señora que podamos vivir los años felices, porque no tengo problema, el problema es tener a alguien que me acompañe. De acuerdo, José, gracias por llamar, hombre, y suerte. A vosotros, y a vosotros, y a un beso para todos vosotros. Bueno. Estaba bajo de moral, José. Sí, José, estás muy bien. Está harto de estar solo. También le pasaba esto a Cristóbal, pero Cristóbal saca la maleta y la guarda, saca la maleta y la guarda. Pero dice que a la tercera va la vencida. Y Cristóbal tiene cita, público. Que lo sepan. Muy buena. Cristóbal, ¿tú has estado en Adra? No has estado en Adra, ¿no? He estado, pero trabajando allí, nada más. Vale, bueno, pero has estado. ¿Alguna de Adra ha estado en Vallarcal? Sí. Mira, si han estado. Esto está ahí en la alpujarra almeriense, viene con la maleta y la tienen ustedes. La tercera vez que la hace, sin consecuencias. Espera que esta vez sea la definitiva. Porque tú vienes hoy dispuesto a irte con esta mujer. Sí. ¿Del tirón? Del tirón. ¿Lo habéis hablado? Sí. Ya queda hecho. Bueno. Pero volveréis a Vallarcal a dar una vuelta. En el mes que viene, que es la fiesta. ¿Y qué fiesta es? ¿Moros? Moros y Cristianos. ¿Moros y con Jamete? Joder. Joder, que va a variar. Le has dicho en el pueblo, antes no venías, ¿por qué dirán? Y ahora, ¿qué te han dicho en el pueblo? Cada uno se busca su vida. ¿Qué te dijeron al volver? Nada, que no había cuajado, pues no ha cuajado, pues ya cuajará. No, pero digo, cuando volviste, ¿te dijeron que habías hecho bien en venir? Sí. ¿O te dijeron que no, que lo hiciste bien, que no? ¿Qué te dijeron? ¿Te felicitaron o te regañaron? Cada uno dice lo que le parece. Nosotros tienen la misma opinión. ¿No todos tienen la misma opinión? No, no. Bueno. Y yo llevo mi vida y cada uno se apaña. Bueno. Como ha hecho. Ha pasado un año y medio. Cristóbal nos visitó y es difícil olvidar lo que hacía este hombre para llamar al programa. Vamos a recordarlo. Tú has querido llamar al programa y no lo has hecho, te has sujetado, ¿por qué? ¿Qué dirá? Le ha pasado algo muy curioso. Dime si miento porque a la gente le va a costar trabajo creerlo. Él está viendo la tele. Sale mi compañera Eva diciendo, hago usted el favor de venirse si está solo. Y él coge el teléfono y dice, que voy. Pero no marca el número de teléfono. Él se cree que descolgándolo y luego se da cuenta que no lo ha marcado. Y entonces no tiene el número. Y ahora, ¿cuántas veces lo has apuntado? O sea, en todos los papeles. ¿En todas las habitaciones de la casa está el número? Sí. ¿Y en el frigorífico? Y aquí lo llevo. Y lo lleva encima. Y lo lleva en todos lados. ¿Tú te apañas con la lavadora? Eso lo hago... Llevo ya 15 años haciéndolo. La abro, le echo sus líquidos, le doy al agua, le empiezo a la luz, lo pongo en el número, lo pongo allí sola ya. Sabe lo que tiene que hacer. Él dice que lo que le echa a la lavadora es para que coma. Sí, sí. Dice, yo le echo a la lavadora lo que ella come y me saca la ropa limpia. Y esto no lo creen, pero... Son formas de expresarse de verdad en mi tierra y estas cosas yo toda la vida me han matado, me parecen geniales. ¿Por qué te da miedo el avión? Porque si se pinta alguna rueda o se le escapa alguna ala, van de tiras. ¿Por qué no vas en barco? Porque me subí una vez de Almería a Barcelona. Y él de aquel día cogió miedo porque dice, si el avión se pincha nos matamos, pero ¿y si el barco se hunde? ¿Qué pasa? Iban cuatro bien charracos, muy grandes, con una boca así grandona, y dice, el que caiga, ese a quien lo cogemos. Y yo me iba para allá, digo, como yo caiga, estaban esperando los autos de que ayer aún. ¿Los coches tampoco te hacen gracia? ¿O los autobuses? Los autobuses, eso. Él tiene una teoría. Él cree que el Estado, de vez en cuando, habla con el chofre del autobús y ¿qué le dice? Y si tú le das marcha, abre la puerta, te tira y lo dejas cuando hay un barranco grande, lo dejas que vaya, que son muchos pagas las que me quedan aquí libres. Y el tío lo hace. ¿Hoy no te ha dado miedo venir en el coche? No, porque venía aquí por estar de conocer a esto y a mi amigo Juan, en que yo era una burra, venía. Muchas gracias, hombre, me hace ilusión. ¿Estás bien o no? Sí. ¿Cuántas llamadas recibiste? Pues como me llevé un papel de aquí y luego me mandaron otro, yo para mí había de 15 y 16 y ahora me han dicho que había más, ¿no? Porque no los he fijado, ya las que hay. Bueno, ¿qué pasó con estas señoras? Porque a mí, les confieso, estamos hablando de personas que tienen edad avanzada, tanto los que están aquí como los que llaman. Y él se encuentra que tú llamas y algunas eran más mayores que tú. De las mujeres que tú llamaste, algunas eran más mayores, otras ya no querían pareja. No querían. Y lo que me llamaba la atención es que otras no se acordaban de que habían llamado. Sale de todo, porque la que habla o llama aquí debe de pensar lo que ha hecho y no, como me tuvo la de Roqueta, venga a llamarla, llamarla mañana, mañana. Ando, nos vemos, pues ya te lo diré, pues ya te lo diré. Cuando ya me cabreo digo, pues cállate para tu madre y no llames más a un sitio en que no quieres que te llame. Y no puedes verla. Bueno, eso no se hace, ¿no? Un mes hablando con la señora del directo y ya te cabreas, coge la maleta y se va a conocer a una señora de Guadix. Te presentas en su casa con la maleta. Sí. ¿Qué pasó? Pues que... ¿Te gustó o no? Sí, me gustó, sí. Pero no podía hablar con ninguna mujer y si cruzamos así como mirar a una mujer, ya estaba liada. No podía hablar con ninguna mujer ni mirar a ninguna. Y me quedé hablando una que dice, yo conozco a un hombre de Vallarca, digo, si ese es mi yerno. Y aquello le dije y ya se salió y porque me quedé hablando y dije, pues ese es mi yerno que está vendiendo por ahí por los pueblos, pues... Otro le dice, pilla la maleta y va a tu casa. Y vaya motivo. Y me fui y así se quedó. Bueno, pero la maleta, la maleta tiene más kilómetros que el fugitivo. Porque se va de Guadix y coge su maleta y se encaja en Málaga. Y llegas a Málaga y ¿qué pasa? Pues a vivir allí con la mujer. ¿Cuánto tiempo? Pues de tres meses o tres meses y pico. ¿Qué pasó en ese pueblo? ¿A ti ella sí te gusta o te gustaba? ¿Qué es lo que ha pasado con el pueblo? Porque un pueblecillo muy pequeño tenía nada más con una tiendecilla. Pueblo que no tenía nada, nada. Aquello nada más que los vecinos habían criado allí. Y yo me aburría allí todos los días metido en la casa, salía y daba una vuelta y me venía otra vez allí. Y ella estaba malilla y no salía. Y digo, esto no es mi vida, esto es estar aquí metido como estuviera en la cárcel. Y entonces ya me fui a la casa y... Cogiste la maleta y te fuiste otra vez... Y la maleta otra vez para allá. Pero fíjense, termina la lista entre unas que no se acuerdan, otras que ya han encontrado pareja, otras que le han engañado o no han dicho los datos correctamente, o él lo ha entendido así, porque yo ya no sé por dónde vamos. Pero ya ven ustedes que él tiene una cierta predisposición a no ponerse nervioso. Tú no te desesperaste. No, yo llamaba aquí cada vez que me gustaba alguna. ¿Han salido mujeres que te han gustado? Sí. ¿Las llamabas? ¿Y qué? Llama una que te gustó, llamaste una, pero antes habías tratado a una mujer del baile. Sí. ¿Qué pasó con la mujer del baile? Pues que jugaba a dos barajas. Ah. Estaba conmigo, estaba con otro. Bueno, que hablaría con otro a lo mejor también. Sí, sí. Bueno. Le gustaba otro más y la señora decidió irse con el otro. Y de repente ves en pantalla a Asunción y te gustó. Apenas la vi aquí. ¿Por qué? ¿Qué piensas tú que te influyó tanto? ¿Por qué te afectó esa señora? Porque... Y dice que eso es un flechazo. Yo la vi de salir de aquí. Salió así y nada más que la vi cruzar, digo, esta es la mía. Y llamé aquí al programa y me dijo una, dice, ¿ha llamado aquí al programa? Digo, sí. Dice, ¿qué? Digo, porque me gusta esa mujer. Dice, pues, voy a hablar con ella. Si ella lo ve correcto de que hableis, pues, yo le doy la dirección y te llama y si le dijo que sí, le dio la... Ya, pero vamos a ver una cosa. Tú sabes que esto sucede con todas las personas. Nosotros damos la lista a la persona que viene con todas las personas que han llamado, pero no garantizamos, es imposible, que esa persona llame posteriormente a las personas de la lista. Sin embargo, él dice que estaba plenamente convencido de que le iba a llamar. Porque él confía mucho en mí. ¿Qué tengo yo que ver en que te llame la señora? O no te llame, lo digo por los que estén viendo. Vamos, tú dices que yo no te iba a fallar. ¿Y yo qué hago? Porque somos paisanos y... Ah, vale, vale. O sea, que los que vengan paisanos... Son primero. ...con la garantía de que la señora llama. ¿Eh? Pues estas son paisanas, mira la cara de paisana que tienen. ¿Qué te parece a las paisanas? Él vive en lo alto de la sierra, él tropieza y cae en Adra. Claro, sí, el agua de allí va a parar arriba. Va a parar a donde está ella, claro, por eso digo. Bueno, pues este hombre no se ha rendido, me gusta mucho eso. Sí, no me riendo. Dice que tiene una cara bonita esta mujer, que te gustó, que no era ni gorda ni seca. Ni alta ni baja. Ni alta ni baja. Vaya, pues la mía. La tuya. Total, que la señora llama. ¿Y te dio alegría o no? Dí la verdad. Sí. Sí, porque digo igual no... No llamo. Digo, pues bueno, pues ahora vamos. Y llamó. Y llegó la hora de irse a la cama. ¿Qué te pasó cuando te acostaste? Que no me dormía. ¿Pero por qué no te dormía? Estuve pensando en la llamada. ¿Te ilusionó o qué? Sí, sí, sí. ¿La gente cree que exageramos cuando decimos... No, 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 no. Yo nada más que la vi aquí digo, digo esto es lo mío. Durmió muy poco. 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 Y Paco, cuando duerme se lo comen los cocodrilos por los pies. Eso es lo que él sueña. Sin embargo, Cristóbal, ¿qué soñaste? Que estaba con él, yo me agarré de las manos paseando. Bien, y luego desperté y me encontré que... Estaba solo, estaba. Y bueno, pues... Pero te dio rabia. Claro, pues sí. Pensando que estaba yo allí y luego no estaba, pues... Y dijo una cosa. Ahora no estoy con ella. Me he despertado. Era un sueño. Le dio coraje. Yo estaba acompañado y me he despertado y estoy solo. Pero se hizo una promesa. Ese momento tiene que llegar. Te lo propusiste. Pero llevo ya mucho tiempo de esa forma. Digo, tiene que... Tiene que... No te rindas que el remate llega. Lleva hablando un mes, todos los días, varias veces. Sí. ¿Cómo es ella? Descríbela. ¿Cómo te ha parecido en este tiempo que la has tratado? Muy buena, muy buena. ¿De buen corazón? De buen corazón. Y yo... Sencilla. Sencilla la... Me gusta, la quiero y yo creo que ella también a mí. Porque... Todo lo que el uno vemos, el otro lo... Sí, que une, une la cosa y... ¿Cree que no se va a arrepentir? Que os vais a tratar el uno al otro como nadie. Sí. ¿Te apetece cuidarla? Sí. Y ella... Pero... Y si a ella le gusta mucho la playa, porque la playa y tú... Más. Yo la playa... Pero que si a ella le gusta, ahí vamos. Pero... ¿Te metes en el agua? No, yo no. Yo... Retiro a ello. Me pasa como este con el cocodrilo. Yo ahí dentro, me voy a hacer... Perdón. Yo sé... De fuera. Tú... Nunca te has metido donde te cubren y cosas de esas. Me metí una vez y me llegó el agua así por encima. Digo, bueno, voy a enseñar más nada. Y me tiré... Y fui de cabeza a los chinorros y salí como daba con el agua. Digo, ya no me ha tirado más ahí metido. Y ya no me ha visto más allí metido. Ya, se acabó. Se acabó. ¿Qué? Total. Con el agua. Ella le dio alegría el hecho de que fuera más joven que ella. Soy más joven. Pero ella sabe más. Claro. Porque quiera saber... Bueno, dice que esto puede haber influido en el hecho de que ella le haya elegido. Porque a ella también le viene bien que tú seas más joven, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia de años hay? Cuatro o cinco. Cuatro o cinco. Bueno. El hecho de dormir en el mismo... En la misma cama es porque estáis hartos de estar solos. Exacto. Y faltos de cariño. Faltos de cariño. Bueno. Pero... Es curioso. Tienen la ilusión no solo de dormir juntos, sino de disfrutar lo que se pueda, en la medida que se pueda. Sobre todo por el hecho de estar en contacto las dos personas. Y la maleta, más o menos, ¿qué tiempo lleva preparada la maleta? Ya una semana. ¿Una semana lleva hecha? Sí. ¿Y la ropa la has tenido una semana y metía? Pues cuando salga la ropa sale ya planchadita. La tengo acostumbrada que esa no se ha planchado en los años que va conmigo. Y esa cara y se queda así y sale recién planchada. Porque es que se apañala, dobla, ponela y la pone, ahora la tira y se queda planchadita. O sea que esa ropa ha ido cogiendo la forma tuya de vivir, ¿no? Sí, sí. Y ya... La ropa se compró de una manera, pero la ropa ha dicho, oye, para estar con Cristóbal conviene hacer esto y lo otro. Y la ropa se ha ido adaptando y este hombre la saca y divinamente. Bueno, pues dice que tiene la maleta preparada. Y llega el momento de colocar la mampara, Antonio. No lo pongas del todo, porque vamos a escuchar al Manny, que está ahí preparado. Venga, que pase el Manny, que cante ya lo que le dé la gana. Adelante, el Manny. No te esfuerces mucho, te da la tortícula, igual. No, no. A ver, se lo voy a girar del todo. Ahí, ahí está mejor. A ver. Ahí que le hemos sacado el mato, como te he dicho, por eso viene tan arreglado, ¿eh? Maestro Didier. Didier. Bueno, buenas tardes, ¿estamos bien? ¡Bien! ¡Vaya, vamos allá! ¡Ale! Vente conmigo, niña, vente temprano, te daré la guardia en ti yo, entre mis manos. Entre mis manos, niña, entre mis manos, vente al alumno, niña, vente temprano. Soy del alumno, soy alumnero y mi fandango, ma quiero. El fandango es mi alegría, y el cante es que más quiero. Alegra la pena mía, con un fandango alomero, y al amanecer el día. La verdad, hay gente que no soporta que yo diga la verdad. Soy de palabras muy cortas, pero tiran a matar, soy como a nadie le importa. La verdad, hay gente que no soporta que yo diga la verdad. ¡Bien, ahora, compad! A ver, Antonio, tráete una bolsa de pimientos para cada uno, vení. ¡Me das hipo, guau, me das hipo! ¿Tú qué te crees que es esto? Aquí toque el canto de un fandango y se lleve una bolsa de pimientos. ¡Olé! ¡Olé, la bandera espalda! ¡Qué, Rubí, la más grande, Juan! ¡Ay, madre mía! ¡No hay dolor! Bueno, Cristóbal, ha llegado el momento. ¿De qué? ¿De qué pregunta, qué bonito. Deberíamos especificar un poco más, claro. Porque él... Has estado rápido, pues tienes razón. ¿De qué ha llegado el momento? Pues de que conozcas a esta señora. Ya me tengo. ¿Estás preparado? ¿Sí? No me digan que no tienen cierta curiosidad por saber qué va en la maleta. Abrimos la maleta y vemos qué hay. Vosotros no tenéis vergüenza ninguna. Esa maleta tal vez se abra... No es seguro. Lo que sí es seguro es que va a conocer a esa señora después de esta publicidad. Pequeña, un consejo. Hasta ahora. Ahora que las noches son cada vez más largas y que el frío y el mal tiempo hacen que nos apetezca meternos antes en la cama, le aconsejo que saque el mayor partido a esas horas de descanso y nada mejor que hacerlo en la cama adecuada. Una como la que le ofrece Grupo Lomónaco con su colchón triple Lomónaco, porque ya sabe, está demostrado, se necesita el confort necesario que lo facilita el visco. La firmeza recomendada por los expertos y que le asegura el látex y una temperatura óptima para tener un sueño sin interrupciones y que se consigue con el sistema Airflow. Y todo esto... Me falta un redoble. Todo esto lo va a encontrar en este increíble colchón. Y para que el precio tampoco le quite el sueño, Lomónaco se lo pone muy fácil y desde tan solo 12 euros al mes puede tener este colchón en casa. 12 euros al mes. Y como siempre, no paga intereses ni gastos de envío. Por eso no lo dude y aproveche todas estas facilidades llamando ya al 902 523 522.